qué tal amigos bienvenidos a la leona tv en un nuevo capítulo pero un capítulo muy especial hoy tenemos alegría tenemos tristeza tenemos muchas emociones esta es la vida del circo después viene la alegría después viene el aplauso después viene tenemos algún accidente o bien un mal negocio se nos pone triste hoy es un día especial hoy día es la final de las pymes que alegría para esas 20 tantas personas que participaron en durante todo este invierno en las pymes para ganarse un premio más que nada un estímulo para que sigamos haciendo cosas hoy vamos a entrevistar a al presidente del sindicato circense del de colombia el mago dones hoy vamos a tener la grata visita de un exitoso empresario argentino-brasileiro el negro jordi el señor jorge ribeiro él va a estar con nosotros pero tenemos que partir con algo muy especial señoras y señores hoy el circo está de duelo hoy estamos de duelo el circo en américa el circo en el mundo está de duelo se ha ido uno de los grandes referentes uno de los grandes referentes del circo argentino uno de los grandes referentes del circo mundial tiene una historia larga una historia larga circo a taide estuvo en el festival de monte carlo ganaron monte carlo una familia de gente buena pero así en la vida en este momento queremos hacer un hermoso recuerdo un homenaje al señor álvaro javier puirredón el pelusa puirredón es un honor un agrado tenerse en chile costó traerte te trajimos aunque sea por internet pero te trajimos aquí aquí estamos toda la gente que te conocemos con todas tus historias un saludo muy cordial para ti y tu esposa bienvenido a la leona tv pelusa gracias gastón gracias un placer estar con ustedes un gusto cómo está la salud pelusa vamos por parte de tu salud cómo has andado con la pandemia argentina que está también tan jodida como está acá en toda américa no gracias a dios estamos todos bien no hemos tenido problemas hemos respetado entonces no tenemos de que quejarnos estamos descansando mira aquí hay vamos a aprovechar esta conversación hay varios mitos sus familias cuantepasados eran rolísticos eran rolistas y de repente empieza a trabajar en la en la percha y ustedes hacen grandes son grandes persisten su legado pero también hay un mito que quiero que me lo confirme es verdad que tu padre empezó a hacer percha y tuvo un truco que nunca lo llevó a la práctica pero lo ensayo mucho que era una l donde arriba él ponía un alambre él arriba de un rola ensayo lo ensayo y se ponía la percha y subía una persona hacer alambre arriba que hay de cierto en eso porque nunca lo llevó a la práctica pelusa ese gran ejercicio a nivel mundial es verdad sí es verdad hay muchas cosas que mi papá hizo que no no hay pruebas de recuerdo porque en esos tiempos no existía el celular rápido para la foto y eran ensayos pero ¿tú alcanzaste a ver ese ensayo de tu padre con eso? perdón no te entendí ¿tú alcanzaste a ver ese ensayo de ese truco de tu padre? sí sí claro sí si los volantes éramos nosotros jajajaja esta es así ¿y quién tenía que andar en el alambre? el alambre era el Oscar el más chico ya y tu papá ría en el rola rola equilibrándose en el rola rola y con la percha en el hombro en el hombro y arriba el otro haciendo alambre con la percha en el hombro jajaja bueno pelusa muchas gracias por estar con nosotros gracias por haber estado en la leona tv no espero que no sea la última nos vamos a ver en buenos aires pronto hay cualquier oportunidad gracias por buenos aires y ahí vamos a poder conversar tranquilamente quizás muchas cosas que no se pueden contar quizás en la leona pero nos vamos a contarlo de corazón a corazón querido pelusa gracias saludo a todos tus amigos ahí no me voy a comer un bife chorizo junto a ella voy a comer un bife chorizo allá a buenos aires adiós pelusa hasta siempre querido amigo amigos de a poquito se están yendo las grandes estrellas arriba en el circo celestial se está apuntando mucha gente mucha mucha gente verdad que hay mucha emoción encontrada se fue un grande del circo sudamericano se fue el gran pelusa puirredón querido pelusa querido amigo artista argentino lloramos el circo está de duelo a nivel latinoamericano yo te mando a donde estés en este momento el saludo de la leona tv aquí quedas inmortalizado como tanta gente que hemos tenido en la leona tv querido pelusa hasta siempre querido amigo ese fue el mensaje que le dejó la hija en el facebook para él este mensaje se lo dejó la hija ahí está el pelusa su hija patricia se lo se lo dejó querido pelusa el último aplauso te lo damos aquí en la leona pelusa hasta siempre querido amigo pelusa hasta siempre te vamos a extrañar mucho te vamos a extrañar mucho fue hermoso el reencontrarme contigo en el festival de argentina cuando dijiste que tenía muchas ganas de venir a chile quería venir a chile a reencontrarte con tantos amigos que tenía saquea me dijiste quiero visitar la familia arroyo quiero a ver tantas cosas cuando tenías nueve años nos hicimos amigos en el teatro caopulicán el año 1962 para el mundial y ahí mi padre el toni tachuela hacían el tribunal mi padre era el mi padre era el músico de la de la de la y tú estábamos todos con abran chico nos juntamos con el hijo de lechuga lo juntamos en los pasillos del caopulicán para hacer un campeonato de fútbol infantil no sé no me recuerdo si lo hicimos o no pero había mucho entusiasmo hoy te la vamos a recordar con mucho cariño y el espectáculo tiene que continuar vamos ahora a ver para cambiarle el sentimiento a la leona tv vamos a ver a toda esa gente que se esforzó tanto por por hacer las pymes llegó la final de las pymes 2020 señores tenemos un compacto de todas las pymes daniela cune nos mandó el compacto de las pymes vamos a ver ya a verse todos ahí vamos a ver que gane el más mejor están pasando mal con el coronavirus o apoyan a la pymes porque si no esto va a ser una masacre muchas pymes tendrán que cerrar estamos jugando un partido difícil pero una vez más lo vamos a dar vuelta asómense a su ventana que activa el carrusel muy bien hola que tal que tal amigos de leona tv estoy aquí con mi emprendimiento que es el carrusel el carrusel de la delicia todo esto gira y por supuesto los niños van comprando los dulces pero también tenemos novedades por ejemplo acérquese por favor para que vean tenemos los algodones me prometo que ya serán tus vota Odés 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 bienvenido que paso que le doy, que va a querer, que va a llevar, para eso estoy, para servirle. Hola amigos de La Diona TV, así que aquí estamos con nuestra prima de carritos de la feria, hecho de los recortes de la carpa, este es piso carpa, cachulín, como le llamamos los zorros, las ricas manzanas acarapeladas. Bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es David Franco, soy peruano, trapezista peruano, espero que se encuentren todos bien amigos chilenos, como ven, todos estamos haciendo afectados por esta pandemia, y bueno, este es mi emprendimiento. Hola, buenas tardes, soy Angelo Andrich, soy el dueño del circo Rodas, pero como hay que reinventarse, yo me dediqué a la chatarra. Hola, soy la señora Doni, todos me conocen en el circo, vivo en la cisterna, y mi pasatiempo es haciendo mis carteritas de chapitas de botella, muy hermosas, más de eso tengo cole, parpelito para las señoritas, todos nos gustan, tengo llaveritos de zapatitos, boquines. Son mascotas Gabel, así los encuentran en Instagram, arroba mascotas Gabel, y ellos ofrecen productos orgánicos para mascotas. Estamos aquí en el puente Winmay, Paquita, por fin, para lo que estamos con el señor, ¿qué va a querer? Empolvados. ¡Empolvados! Esta es la pyme número 11, las casas para... Se me ocurrió hacer este emprendimiento de mermeladas, para lo cual he recibido apoyo de muchas personas, de mis cuñadas, de las hijas de mi hermano, los maridos de mis sobrinas que me han apoyado también en forma económica, como para comprar los frasquitos, todo esto se compra y es plata. Y me ha ido más o menos por la venta, por lo tanto había que buscarle un nombre al emprendimiento. Y buscando, tratando de que sean nombres de cosas de circo, busqué la glorieta, la marquesina y todo eso son nombres que ya estaban inscritos. Y como hay muchos... Entonces le puse la trupe a mi emprendimiento, que se llama la trupe de mermeladas. ...del circo. Se lo hice por ambos lados y aquí adentro llevo las palomitas, manzanas confitadas, llevo los algodones de azúcar, también llevo chilenito, llevo cuchuflí empolvadito, allá también llevo... ...los detergentes, llevo confort, lisofor, llevo toallita húmeda, de todo un poquito. Así que fuerza a todos mis compañeros de circo, que a lo largo de todo Chile también están haciendo lo mismo. Hola a todos, me presento, mi nombre es Orlando Cartes, le presento mi carrito dulcemente. Estamos ubicados aquí en el antes jardín de mi casa. Churros españoles con azúcar, flor, con la salsa de chocolate, churros rellenos, el rico algodón de azúcar y el... Bueno, este es un proceso largo, todos los huequitos no tienen camarones, vamos a estar aquí una hora, dos horas para juntar, para juntar los camarones, la cantidad exacta que son más o menos 100 camarones en la carretera. Con 100 camarones diarios me conformo, ya llevamos como 5 ya. Ya no más, aquí estoy haciendo la carpita que está con mi vecino. Este es mi pequeña pyme, pertenezco al circo Portugal, estoy acá en la cordillera de la sexta región y este es mi negocio, trabajo acá en los campitos y le agradezco mucho que ustedes se preocupen por la gente del circo, que el señor les bendiga siempre por ese gran gesto. Este es mi pyme. Llegamos con el payasito, con el carro de las golosinas, entregándoles el cariño, sí, señor. El pan americano ha estado casi cuatro meses separado. Dulce y las sabrosas manzanas acarameladas, ricas manzanas confitadas. Es el carro de las golosinas, separado a solamente mil, mil. Empolvados, alfajores, chilenitos, lengüitas, merengues, montañitas. Bueno, como ustedes pueden ver, este es nuestro emprendimiento. Tenemos palomitas de maíz, turrones de azúcar, manzanas confitadas, toda clase de dulces, atendido por la señorita Sigri Sala. El gran circo chamorro le ofrece los ricos berlines, los deliciosos queques y la exquisita marraqueta. Tradicional, marraqueta, cruz, bien, pero es cierre chita, sí, los berlines, el queque y la rica marraqueta. Todo pescito como a usted le gusta. Promoción. Por la compra de cualquiera de nuestros productos, quieres el deliciosos color artesanal tradicional del circo. Completamente de aquí. ¡Cumacero! 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 ¡Oye, el aplauso! ¡Oye, espectacular! Quiero felicitarlos a todos. ¡Qué bonito gesto el que hicimos para incentivar! Y atentos, si quieren seguir mandando después, lo esperamos. Pero hoy es la gran final. ¿Cómo vamos a hacer la gran final? Miren, aquí están todos los veredictos de cada uno de los jurados por quien vota. No se preocupen que hoy tenemos 300 mil pesos que se dan por nuestros otros profesantes. ¡Que ganen más mejor! ¡Que ganen más mejor! Dijo Manuel Sánchez. Y atención, vamos a ir a las noticias. Vamos a tener al primer invitado, el negro Jordi de Argentina. Y después vamos con el presidente del jurado, que es el señor Miguel Bello, quien va a decir la firme de la firme. Ajustarse, muchachos, porque está muy reñida la competencia. Y atención, en este momento vamos a hablar de los enfermos. Quiero comentarles a ustedes que tenemos hospitalizado a Gino Morales. Se encuentra bien malito, muy delicado de salud. Esperamos que salga pronto de ese cuadro que tiene de mucho cuidado. Está hospitalizado. No vamos a preocupar. No vamos a preocupar de que él esté bien, porque Gino es el regalón de toda la gente del circo, no solamente de Chile. En México, ustedes saben los mexicanos cómo trataron a Gino Girardi cuando estuvo allá. Así que para ellos, para Gino y para la señora María, todas sus hermanas, para toda su familia, fuerza para el nano, fuerza, porque vamos a salir adelante con el Gino. Y si estamos hablando de enfermitos, no podemos descuidar. Tenemos enfermitos por todos lados. Mi tía Julia, la señora Julia Sánchez, viuda de Panqueque. Ella está allá en su casita, que está allá cerca de Neptuno con San Pablo. Pero ahí está ella enfermita, la dieron de alta, pero está de muy cuidado. Tiene sus años. Ella está en este momento en reposo absoluto. Y vamos a desearle mucha suerte a toda la familia, a Miguel, Galleta, a todos sus hijos, a sus nietos. Ella les hace falta a toda la familia Sánchez, Malhuenda, porque es parte importante en esa familia. Mi querida tía Julia Sánchez, para ti tía Julia, un besito que te recuperes pronto. Y queremos a los que están rezando y orando, no se olviden que mañana lunes está el programa del Pitufo, donde él tiene ahí el circo y reflexión para orar por todos los enfermos. Y el que está dando una gran batalla en la ciudad, allá en México, el que está dando la gran batalla a su gran guerra, es el Pituto. Ahí Pituto está en este momento muy delicado de salud. Se continúa grave, lleva como cuatro días grave, estable, pero grave. Está de cúbito dorsal, está en este momento anestesiado, no sabe lo que está pasando. La Dorita, su hija Valeria, sus hijos, están todos orando por el pronto restablecimiento. Si Dios nos dio la oportunidad con la familia Agualva en Bolivia, si Dios nos dio la oportunidad con la familia de la señora Hilda en Perú, rogamos que Dios también nos dé la oportunidad con Pituto allá en México, que la está pasando muy mal. Si se me queda algún enfermo, si se me queda algún enfermo, me avisan después, porque de repente a uno se les va. Pero nos vamos a los cumpleaños, sí, nos vamos a los cumpleaños. Vamos a ver los cumpleaños que tenemos para esta noche. Hoy sí queremos desearle muchas felicidades para una cumpleañera chiquitita, que es muy hermosa. Es la princesita del circo de los Malhuendas, que está en Conbarbalá. Hoy quiero saludar con mucho cariño a Maricruz Malhuendas, la más chica de las mujeres. Del grupo de Gastón Chico, de Gastón Pipo, del circo de los Malhuendas. Un besito muy grande para ti, querida Maricruz, la que me cuida a la espalda. Nadie puede hablar de su trato ayer en el circo de los Malhuendas. Un año más a tu amigo y a tu fiesta, que hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Mucha felicidad. ¡Muchas felicidades! Don Manuel Lavín, ¿qué es Don Manuel Lavín? El hombre que le vende los teques, que le vende la huicha, que le vende todos esos amaratos a los circos. Él vive en Los Ángeles. Así que un cariñoso saludo para Don Manuel Lavín, el amigo, el profesor del circo. Él vive en Los Ángeles. Está de cumpleaños. ¡Venga, compadre Sherry Man! ¡Venga, compadre Sherry Man! Para uno de los Neira, que no es Neira, que es Medina. De esos enreos que tiene el circo del señor Neira. Un muchacho al cual le tenemos mucho cariño. Se fue un día y no volvió nunca más. Todos los otros han vuelto y el Miguelín no volvió nunca más. Hoy está de cumpleaños Miguel Ángel Medina, que está en los Estados Unidos con su hermano Julio Neira. Para ti, Miguelín, un aplauso cariñoso, porque está de cumpleaños. ¡Bravo! ¡Jaime! ¡A gozar, a gozar! Estuvo de cumpleaños el rey de la balada mexicana, el gran Jaime Mora. ¡Estuvo de cumpleaños! ¡Mi compadre Jaime! ¡Bravo! ¡Un aplauso con a Jaime Mora! Un hombre emprendedor que lleva adelante la fiesta mexicana por toda la zona Santiago Sur. Ahí está, tiene conectado varias radios a ese programa mexicano. Hoy en día está haciendo una campaña muy importante para todos los artistas que por la pandemia están retirados, porque por obligación él está haciendo una campaña solidaria para todos esos artistas que viven solamente de la música y él está metido en una... Quiere hacer una ONG para todos esos artistas que están desamparados porque no lo ayuda a nadie. ¡Ese es Jaime Mora! ¡Ese es Jaime Mora! ¡Felicidades Jaime Mora! ¡Felicidades Jaime Mora! ¡Felicidades Jaime Mora! Y que estuvo en el cumpleaños Y que también estuvo en el cumpleaños La monona, ¿quién es la monona? La Marilú Nuevas Esa es la monona, ¿cómo nos acuerdan? La Pequita La Pequita, la cabra chica pesada Esa misma ¡Aplausos para la Marilú Nueva! ¡Aplausos para la Marilú Nueva! ¡Eso! ¡Aplausos para la Marilú Nueva! Vamos a entrar al chista del circo chileno Y que hoy me va a que se quede Parece que está en la radio En el sur del país donde se quedó el circo Su pime No me mandó nunca la pime Pero ella está en la radio Para Ibania Miquel Cubillo Muchas felicidades A quien es que me concedió ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! que todo el año sea del progreso y bienestar y aquí tengo el veredicto de cada uno de los jueces pero vamos a tener en vivo y en directo al señor Miguel Veñe, presidente del jurado vamos a estar después de la siguiente entrevista va a estar con nosotros en la Leona TV diciéndoles cuáles son los flamantes ganadores de las PYME 2020. Prepararse a que tenemos 23 PYME que compiten hoy por los 300 mil pesos que tenemos de regalo para estas PYME 2020. Y atención que nos vamos con el primer entrevistado. Hoy hemos traído directamente de Argentina a un hombre triunfador, un gran circo. El Circo Rodas es uno de los circos más importantes que tiene el país de Argentina. Él es brasilero, pero argentino de corazón. Hoy vamos a tener en nuestra entrevista al señor Jorge Ribeiro, el negro Yorgi, y aquí está el video del negro Yorgi. Momento, momento, alarga un poquito. Alarga un poquito, ya, ahí está. Hola. Ahí, ahí. El señor. Hola. Al tiro, al tiro, vamos con usted. Inmediatamente va. Vamos a ver el video primero del Circo Rodas de Argentina. Ahí es donde está triunfando el Cachipuchi, que lo vamos a tener en la Lera TV junto con Chuchoca. Ya se nos viene el programa de Chuchoca con el Cachipuchi, que la está matando. La está matando. Ahí está. Está preparado. Vas a vivir una experiencia única. Donde lo imposible es realidad. El gigante. Llega a Mar del Plata. Totalmente renovado. Totalmente renovado. Este viernes, 25 de diciembre, serás testigo de la magia. Rodas. Te espera con dos funciones, 19 y 21 y 30 horas, en Avenida Martínez de Ospuerto. Rodas. El circo del mundo. No te lo podés perder. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está. Ahora sí. Está esperando nuestro amigo y hay que destacarlo. Deja todo votado en las temporadas de Fiestas Patia y ha venido todo. Estuvo el año pasado en los premios de Marci. Estuvo en el festival de circo. Él viene a todos los eventos que se hacen en Chile porque es un hombre que la gente del circo le tiene mucho cariño, mucha estimación. Y no solamente en Argentina, en Brasil, que es su ciudad natal, su país natal y también en Chile. Siempre está en todos nuestros eventos. Así que, señoras y señores, hoy Jorge Ribeiro. Hoy en La Leona TV, el señor Jorge Ribeiro. Hola. Suárez, más conocido como el señor Negro Jordi. Para quien damos un aplauso. Bienvenido a Chile una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Aló? ¿Cómo me escuchas? ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Me escuchas bien tú o no? Sí, sí, sí. Escúchame. Es un chile. Buenas noches. Un saludo cariñoso y espero el saludo para todos. ¡Bravo! ¡Viva Chile! ¡Viva tu chile! ¡Viva el argentino brasileño que está en Chile! Un saludo. Un saludo para Chile y para toda Sudamérica. Acá estamos. Bienvenido. ¿Cómo ha estado la pandemia en Argentina, Jorge? La verdad. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ha estado la pandemia, la cuarentena para el Circo Roda? ¿Cómo lo han pasado? Y estamos, la verdad, como todos juntos, igual. Es muy difícil la cosa, como todo. De marzo que estamos con el circo parado, esperando a ver qué va a pasar. La estamos llevando duro, duro. No podemos hacer nada. Estamos esperando a ver qué pasa. ¿Cómo venía la gira que estaban desarrollando? ¿Qué estaban haciendo hicieron el verano en alguna ciudad grande? Sí. Nosotros tuvimos toda la temporada en Mar del Plata. La última fusión nuestra fue en Mar del Plata. El día 15 hicimos en Mar del Plata la última fusión. ¿Estuvo bien Mar del Plata el verano? Sí, muy buena. La verdad es que una temporada muy buena, mejor que esperábamos nosotros. Fue una de las, de los últimos 10 años, la mejor temporada. ¿Cómo han andado la temporada en Buenos Aires? Cuando hay varios circos que están haciendo temporadas constantemente en Buenos Aires. Y ahí está el circo La Ánima, el circo El Cirqué, la familia López y también el circo Rodas. ¿Cómo ha estado la... Nosotros... Es muy mala señal, ¿eh? Está mala señal, Jordi, pero volvamos a ir adaptando a la señal. Hoy, en este momento, Argentina también... ¿Cómo estuvo la temporada de Buenos Aires, Jordi? En Buenos Aires... Sí. En Buenos Aires, la que pasó, la temporada que pasó, fue la mejor que tuvimos de los últimos 20 años. Para mí, ¿no? Yo tuve un terreno nuevo y acá fue una fusión. Yo hacía tres fusiones todos los días. Y la bajación de invernos se hace dos fusiones. Y yo a cada temporada hice tres fusiones todos los días. Y diez gustos de jueves, viernes, sábado, domingo. Toda la fusión me quedó gente afuera. Hace años que no he visto eso. Jordi, ¿podríamos decir que el circo en Argentina está renaciendo, conquistando al público? Hubo un tiempo que el circo estuvo... No estuvo pasando un gran momento, pero ahora yo me di una vuelta por Buenos Aires y vi mucho entusiasmo por la gente por ir a los circos. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que un poco debe ser también que... Tal vez con los circos nuevos que han salido, ¿no? La gran publicidad del circo nuevo que está surgiendo, puede ser que he levantado un poco. He movido un poquito el tema de las vacaciones. Pero la gente de las vacaciones está muy entusiasta acá, ¿no? Las vacaciones. ¿Cuántos circos tuvieron en la temporada de Buenos Aires, Jordi? ¿Cómo? ¿Cuántos circos tuvieron en la temporada de Buenos Aires? Y creo que fue 14 circos en la temporada de Buenos Aires. 14 circos. ¿Y en Mar del Plata cuánto hubieron en esta temporada? ¿En Mar del Plata? Sí. No, en Mar del Plata hubo dos circos. Estuve yo y tuve un circo muy pequeño que hacía en los barrios. Jordi, ¿cómo ves la... ¿Cómo se presenta Argentina para trabajar para los circos, para las temporadas, para todo? ¿Cómo está el sistema de trabajo? ¿Está difícil la Argentina en tiempo normal? ¿Estamos hablando? ¿Está en tiempo normal para el funcionamiento de los circos, locales, publicidad, los perros? Sí, está muy difícil, sí. No es lo mismo, está... Las cosas están poniendo muy difíciles, cada vez más difíciles, ¿no? Entonces, sí. ¿Ponen muchas trabas los municipios para trabajar? ¿Muchos requisitos para cumplir? Sí, realmente ahora, cada vez más, cada vez más, tiene más trabas, ¿no? Más trabas y más problemas, ¿no? En los municipios. Cada vez más peor, sí. Jorge... Está más difícil en todo, ¿no? ¿Cuántos años en Argentina? ¿Cuántos años en Argentina ya? ¿Cuántos años en Argentina? ¿Y yo estoy en Argentina? Mi persona, yo estoy del año 79 en Argentina. ¡Oh, yuyuy! 40 años, 40 años en Argentina, 41 años. Más de 31 años, sí. ¿Tienes nacionalidad argentina? 40 años. ¿Residencia, Jorge? ¿Cómo? ¿Tienes residencia, residencia argentina o... ¿Cómo está la... ¿Cómo, cómo no entendí la pregunta? ¿Tú tienes residencia en Argentina? ¿Tú tienes residencia permanente? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tengo residencia en Argentina, sí. Sí. ¿Qué pasa con Brasil? La nostalgia de Brasil. ¿Nunca se te ha dado por ir a... Volver a tu tierra con un circo? ¿O ya... Sí, ya... Sí. Sí, ya fui dos veces. Ah, ya. Fui en el año... Fui en el año 96. Y fui de vuelta en el año... Eh... 2002. Estuvo Brasil de vuelta. Y eso no. Entonces, yo voy a... 2002. Siempre, eh... En América... Se ha comentado que el negro, Georgie, cuando llega a las ciudades... Eh... Le pone muy buena propaganda. Que hace muy bueno en papel a mucho bono. Tira mucha propaganda, mucha publicidad. ¿Ese ha sido el secreto del Rodas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tuve mi gran maestro que fue... Que fue Cacho Pargodán y que aprendí con él y... Y sigo ese ritmo, ¿no? Primero la propaganda, más que nada, ¿no? Un sabe, un tiene que vender... Vender algo más... Mucho mejor que que tiene uno, ¿no? La propaganda es todo, ¿no? ¿Cierto? Sin la propaganda no se puede. Tú siempre te has arriesgado a tener grandes compañías circenses. Siempre has tenido muy buena compañía. Que también es el secreto del circo. Para triunfar en cualquier lado. Pero te has destacado por siempre tener un caramelo. Tener una atracción. Pues... Te ha servido mucho llevar atracciones que a la vez resultan caras. Pero dejan dividendos. Como el Kiko, por ejemplo. Sí, vos viste que hoy día... Los circos como que cada vez están caíndo más, ¿no? Se siempre necesita una figura para... Una figura para que traiga a la gente. Yo me acuerdo... Póngale... Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Los hermanos seguros. Siempre tuvo... La época buena que los circos... Era muy bueno. Los hermanos seguros siempre tuvo los zorros. Los partís. Siempre había una atracción. Yo guío por el Fuente Gasca. El Fuente Gasca entró en Argentina y tenía... Tenía 11 elefantes. Y el tipo me... Y traía una atracción. No sé para qué. Traía... Póngale Himán. Y tenía 11 elefantes. Y siempre traía algo más... Una atracción para llamar. Ellos siempre buscaban el caramelo para el público. El caramelo. Claro. Siempre... No. Se llama... Se llama un dicho... Busca un Maradona. Viste que la selección... Cantaba un Maradona, siempre llenaba la cancha. O sea, buscaba un Maradona para que... Pero me resulta muy extraño que un brasilero diga un Maradona y no diga un Pelé. ¿Qué pasó? Ya está convencido. Ya era otra época. No, desde ese momento el Maradona. Se llama el pillo. Ya está convencido. Oye, Maradona. ¿Tú estás practicando a la tierra donde fuerais, haz lo que vierais? ¿Es así? Se escucha un buen bajo. ¿Cómo? ¿Estás practicando eso que a la tierra donde fuerais, haz lo que vierais? No, no, no. No se escucha bien la pregunta. No se escucha bien. Es que yo digo, ¿por qué no nombras a Pelé como brasilero? ¿Nombras a Maradona como argentino? Ah, sí, Pelé. El más grande, por supuesto. Pero en ese momento... ¡Ahora! ¡Es un fracés del mundo! ¡Ahora, que le faltan jugadores! Hay que quedar bien con todo, ¿no? ¿Cierto, Jordi? ¿Sabes que aquí en Chile hay mucho afecto y cariño por ti? Porque siempre estás con nosotros. En los premios, en los festivales, en las temporadas. Siempre, Jordi, viene a visitarnos. Te tratan bien en Chile, que viene muy seguido, Jordi. Y yo amo mucho, yo amo mucho, me gusta, amo mucho Chile, me gusta mucho la Fiesta Patria. Esto a uno le da una sensación, un orgullo grande ver ese movimiento, como la gente le tira el circo, la Fiesta Patria. Eso me llena de orgullo, a uno le gusta. Se puede ir ahí, un tarillo todo para ti, ¿no? Porque esto es una cosa que se ve, se llena mucho de gran alegría de eso, ¿no? Se motiva a ver esas cosas tan bonitas. Jordi, tú siendo de nacionalidad brasileña y llegaste a Argentina, montaste tu circo y te quedaste en Argentina. ¿Cuál fue el motivo de eso? ¿Te interesó más como negocio o te acostumbraste más en Argentina? ¿Cómo es eso? Yo en Argentina llegué con un circo, ¿no? Con el circo de Ovaldo Terri. Señor Ovaldo Terri, yo llegué con el circo de él en Argentina. Y tuve trabajando dos años. Y después ya cuando un momento volví a Brasil, esa casualidad que pasa, encontré un circo, una ruta. Ya me iba, tenía un auto. Y bajé en un circo y era el circo de Cacho Perpodani. Era el circo imperial. Tenía dos mastro. Era chiquitito, pero muchas luces. Me llamó la atención. Fui a ver el circo, que me iba para Brasil. Y justo había un capataz, que era Moreira, que estaba trabajando ahí, que me conocía. Y me dijo, no, mirá, que acá el dueño del circo precisa un caballerizo. Dice, yo tenía, yo cuidaba los animales. Y bueno, charlé con él, los jueces, y me contrató. Y me fui a Brasil a cambiar el, me enseñé el permiso del auto. Y ahí regresé de vuelta y empecé a trabajar con el circo imperial, que era Cacho Perpodani. Ahí tuve con él, trabajando muchos años. Y con el Cacho aprendí mucho y gracias a Cacho Perpodani, creo que estoy donde estoy, ¿no? Aprendí mucho con él. El circo Rodas es hoy, por hoy, uno de los circos más importantes de Argentina. ¿Ah? Eso te lo has ganado con mucho esfuerzo también, ¿no es cierto? O con mucho empeño, con mucho trabajo. No tenemos. Hoy, el circo Rodas es uno de los circos más importantes de Argentina. Eso, ese éxito, ¿te lo has ganado con mucho trabajo? Sí. Uno trató de hacerlo mejor, ¿no? Porque Rodas en su época era un circo. Yo me acuerdo, en el año 88, 89, 90, Rodas era un circo, en esa época era un circo muy potente, que daba gusto ver, era una locura. Y bueno, yo todavía no tenía las concesiones ahí, yo tenía las concesiones en esa época y he vivido. Yo con el señor Perpodani empecé con el circo imperial, tenía el circo imperial de Dos Mastros. Y ahí estaba construyendo el material del circo Rodas. Alquilamos la capa, debutamos el Rodas y salimos con el Rodas. Y ahí he trabajado con él, he ganado mucho dinero con la venda y todo. Y fui a mano, de poquito fui a mano en el circo. También nos podemos dejar de lado la gran compañera que tiene Jordi. Yo me di cuenta cuando estuve ahí, tienes una gran compañera, una gran socia, una gran aliada, tu esposa, que la veo que se mueve mucho ayudando. Eso es importante, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, mi señora, una que era una familia del circo, ¿no? Y le gusta, ¿no? Le gusta mucho y me ayudó mucho. Le gusta mucho el circo y me apoya mucho la parte de administración y la parte de personal, ¿no? Entiende más que yo y está muy pendiente de eso, que es importante. Es muy importante. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿o no, Jordi? Exacto, sí, así dice. ¿Así dice? Así dice. Así dice. Ahí está la señora. Jordi, ¿qué te parece en este momento, nosotros estamos haciendo la Leona y Argentina está de duelo con la partida del Pelusa-Puyredón? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo están las tristezas? Sí, la verdad que hoy fue un día muy triste para la Argentina, para el ambiente nuestro, ¿no? Que fue una noticia, recibimos las nueve de la mañana la noticia y uno se puso muy mal porque, la verdad, una gran persona, uno de los grandes del circo, que un tipo que se venía a sentar con un tomando un mate y hablaba de circo, tenía mucho, muchas ganas de vivir, muchas ganas de luchar. Varias veces quise trabajar conmigo para darme una mano, pues, una gran persona. La verdad que, la verdad que me dolió mucho y nos duele mucho el ambiente del circo, ¿no? Que una persona todavía era joven, no era para ir tan pronto. Estos son los momentos cuando uno dice, ¿por qué somos tan desunidos los circenses? ¿No es cierto, Georgi? Estos son los momentos cuando se va un amigo, se va una gran artista, uno dice, ¿por qué somos tan desunidos los circenses y no nos queremos más? Tiene que fallecer alguien para uno sentirse triste y echar de menos, cuando deberíamos ser siempre permanentemente una gran familia. ¿Qué te parece eso a ti, Jordi? Lo sabes que te escucho muy bajo, ¿no? Tal vez te escucho más bajo, no sé por qué pasa. Yo digo... A ver si me parece como... Yo te digo que en estos momentos de dolor es cuando uno se pregunta, ¿por qué no somos más unidos en vida? Cuando ahí es cuando deberíamos ser más unidos. ¿Qué te parece? Eso es verdad. Es un momento que uno a veces piensa... ¿Qué momento que uno pudo disfrutar a veces una persona, no? Ese es verdad. Uno en ese momento puede pensar y... Y recuerda ese momento que fue muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Jordi, ¿cómo presentas las nuevas producciones de un año para otro? ¿Tienes coreógrafos? ¿Tienes gente que te ayuda? ¿Cómo haces la función? Yo en este momento tengo... Tengo director artístico, tengo contratado a Gastón Eli, que me está armando todo, por ahora hace dos años. Más o menos. Y la coreógrafa tengo una chica que es una bailarina que anda muy bien. Y ahora no sé qué va a pasar, ¿no? Porque con todo esto se armó todo, ¿no? La gente está... Se fueron por un lado, otros se fueron para las casas. Vamos a ver qué va a pasar. Pienso que este año... Yo pienso que este año acá en Argentina no se va a poder armar todavía. Vamos a ver qué pasa el año que viene, ¿viste? ¿Lo ves de esa manera? ¿Así lo ves o lo sientes? Sí, así lo siento yo. Porque... Pienso que... Pienso que... Que en cuanto no sale la vacuna, el circo no va a poder trabajar el circo. ¿Qué te ha parecido la experiencia de los argentinos que han hecho el autocirco y han salido a trabajar y que no han dado económicamente tan bien? ¿Cómo lo ves ese circo, abrirlo ahí, por ese...? Sí, mira, el autocirco... Yo pienso que es una manera para... Para divertirse uno... El estrés que tiene, ¿no? Pero para el negocio del circo no va. Porque realmente el autocirco no cubre los gastos. No puede cubrir jamás. Un circo, el movimiento que tiene un circo, no puede, no da. Un circo no puede trabajar con 30 autos. Un circo puede dar 20 y trabajar con mínimo 200 autos por función y no puede meterlo. Y no puede meter, justamente. Y eso ha sido... Parece que... Todos han chocado en eso, en todas partes del mundo, el autocirco. Y si hace 30 autos o 22 autos, como hacen las carpas, no todos los días está lleno. Hay días que van menos autos, entonces menos se sacan los negocios. Tú tienes un circo grande, Jordi, muy hermoso. ¿Con cuánta gente te manejas en gira? ¿Cuántas personas trabajan? Claro. ¿Con cuánta gente anda en rodas? Mira, acá cuando cerramos, nosotros estábamos con 120 personas. 120. 120. ¿De diferentes nacionalidades? Y tenía... Sí, entre chico y grande, 120 tenía nosotros. De circo. Y a veces contrataba a la gente de publicidad. Y a veces la gente... No contaba a la gente de la Armada. Cuando los circos rodados estamos armando, contratamos un promedio de... Entre 35 y 40 personas para armar de afuera. ¿Te has puesto a pensar, Jordi, que primero partes en el circo haciendo de todo? Después haciendo a cargo las ventas. Y después haciendo al dueño el circo. Y después ser un empresario exitoso. ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener este rubro de empresarios circenses? Y con el éxito que tienes con el circo, Rola. Mira, le voy a decir la verdad. Yo pienso que yo soy una persona bendecida por Dios. Porque, ¿cómo voy a explicar? Yo voy por el lado que lleva el viento. Increíble. Todo me das... Las cosas vienen... Le vienen como multiplicar. Como una suerte, ¿ves? Primero fue la carpa que me ofertó Tiani. Que yo... Una cosa que me salió como una suerte, ¿me entiendes? Y ya tenía un circo armado bastante bien. Y cuando me vendió la carpa Tiani... Cuando armé la carpa Tiani fue cuando mi negocio... Me dio vuelta ya... A otra manera, ¿no? Empecé a trabajar de otra manera. Y yo... Yo creo que... No es que yo lo busqué. Como que vino... Viste que vos... Tienes un camino que... Y vienes solo. Te vienes buscando las cosas. Siempre tuve suerte. Yo que como que las cosas... Me viene... Me viene caído de arriba. Vienes así. Uno que me avisa. Otro que viene a ofertarse. ¿Me entiendes? Nunca soñé tener un circo tan grande así. Jamás. Siempre tenía un circo... Armado en un circo mío. ¿Y ahora? Porque... Te voy a explicar. Te voy a explicar cómo empecé. Yo tenía la venda de los circos. Nunca... Nunca pensé en tener un circo. Y justo que había un patinho... Un de los patinho... Que era Franco Patinho... Que era muy amigo mío. Y yo... Yo creaba más de plata en la casa... Onde yo... Guardaba mi cosa. Y él un día me dice... Tú sabes de la pobreza. Tú tienes plata. ¿Por qué no hacés mi empresa un circo? Y me empezó a... A hablar... Me vamos a hacer... Y justo salí. Sacó a salir David y comer la vida. Fui... Juntos estaban los bascones que se tenía... Los bascones que se tenían armados. Tres circos. Y justo... El circo de... De Flávio Mendoza. Del papá. Que se tenía ido. Con José Luis Basconi. Se tenía fundido entre ellos. Andaba por Córdoba. Ahí en un pueblito. Andaba muy mal. Y fui... Le oferté una sociedad. Haciendo un negocio. Y lo traje a Buenos Aires. Y lo traje a Buenos Aires. Y ahí empezamos a trabajar. Y tuve mucha suerte que la... La primera semana que trabajamos... Ya fue con el circo lleno. Una locura. Ni yo mismo creí. Tenía el estilo de... Ya tenía el estilo de cacho percodale, ¿no? Ya tenía los vehículos de publicidad. Tenía todo. Traje el circo. Un mes. Lo armé bien. Lo pinté bien. Lo preparé. Contratei un poco de artista. Un mono. Traje un mono tipo de... Que era de Pepe Brás. Que estaba parado. Y debutei. Y vos sabés que... Los cirqueros... Como... Gustavo Barani. Que en esa época tenía un buen circo. Vine y no podía creer. El circo estaba casi lleno. Era una locura. Ni yo no podía creer. Mirá. Voy a recordar algo que... Tengo hasta hoy. Hasta hoy. Un día yo entro en la casilla de... De José Luis Bascone. Que era mi socio. Entro en la casilla. Y él estaba acostado con el hijo. De él chiquito. Y él tiraba la plata para arriba. Así tiraba la plata para arriba. ¡Chicha! ¡Acá está la plata en Buenos Aires! Y nosotros tiramos allá. ¡Chicha! ¡Acá está la plata! Y tiraba la plata para arriba. No lo puedo creer. Él no hacía nada. Miraba únicamente televisión. Y vía con el hijo. ¡Ay! Esto empezaba que la plata se lo regalaba de arriba. ¿Viste? ¡Ay! ¡Espectacular! Había. No sabía que había... No sabía que había día y noche. Uno trabajando sin parar. Pegando afiche. Día y noche. Pegando afiche con la gente. Trabajando. Llegaba de madrugada. Pegaba un baño. Esperaba que los chicos se levantaran. Salían todos. Hacían las escuelas. Repartían volantes. Y los aires y los autos. No. Él ha borrado mucho cuando era chico. Cuando empecé. ¿Sabes qué? Tiene mucha gente que te tiene cariño. Yo aquí tengo un montón de avisos. Me dice, por ejemplo, Diego Bonet. Me dice, aplauso para el querido Georgi. Adriana Giovanovis. Dice, saludo Georgi. De Gustavo Giovanovis. Que te manda saludos. Gustavo Pérez. Dice, saludo. Gran gente. Gran familia. Mira lo que dice Gustavo Pérez. Saludo. Altiani argentino. Jorge Ribeiro Suárez. Buen título. Buen título. Ah, mira vos. Sí. Dice, Donato Bevilacqua. Medio raro el apellido. Bevilacqua. Un abrazo grande a mi querido amigo Jorge Rivera Suárez. Un empresario de ley. Bevilacqua, amigo. Dice, gran persona, gran ser humano, emprendedor audaz, un triunfador, un abrazote grande, grande de todo, corazón Pochi Bevilacqua. ¿Así es el apellido? Sí. Sí, este fue Bevilacqua el Pochi, el representante del circo Servianto, de los papás de Servianto de la época, de su carguro. Mira de Colombia, buenas noches compañero de Remio Circense, desde Colombia, un saludo lleno de fraternidad, Cardona Mitrovic. Ah, saludo, saludo. Y aquí Gustavo Pérez dice, el Giorgi es Maradona, es más argentino que Pelé. No, Pelé es el número uno, es decirle. Qué buena. La Valeria Fernández, saludo cariñoso para la Valeria que está en México pasándola mal, Pituto, y manda un saludo para todos. A ti, fuerza, fuerza, Valeria. Un saludo, un saludo para la familia Pituto, que lo quiero mucho, es un amigazo, Pituto. Pituto lo conozco de que yo era empleado en Etiana, en Brasil. Ahí conocí a Pituto, es un grande amigo, la verdad que rezo toda la mañana y la noche también. Espero que se vaya a recuperar, un amigazo, ojalá que se vaya a recuperar si lo quieras. Y aquí dice la Valeria, gracias, Giorgi, por estar pendiente de papá. Te da la gracia por estar siempre pendiente de Pituto. Gracias, gracias, Valeria. Vamos a ver que lo quiero mucho a ellos, más Pituto, que fue un amigazo de muchos años, lo quiero mucho. Teresa Moave de San Antonio, le mando un saludo cariñoso. A Valeria le dice que fuerza, Valeria, fuerza. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, hay mucha, hay mucha. Juan Sangüesa, saludo para este gran empresario, a cuántas generaciones ha hecho. Chacho Ríos dice, este sí que es un grande en serie. Chacho Ríos dice, que eres un grande en serie. Ah, mi amigo Chacho, sí, mi amigo Chacho. El circo de... Sí, un amigazo. El circo hermanos Cardona de Colombia dice, qué bonita experiencia del señor Jorge Ribeiro. Desde Colombia, Cardona Mitrovic. Atocha, hay... Saludos para los amigos colombianos. Muy pronto, si... Estaba preparado este año para ir para allá. Qué lágrima, yo quería conocer. Saludos para los amigos colombianos. Sí, los voy a ir a conocer. Saludos desde México al señor Maluenda y los invitados de lujo desde la Plataforma de Artistas de México. Chacho Ríos, un gran abrazo grande para el más grande. ¿Qué te parece? Hay muchas que siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia en la Argentina del negro Jordi, que de repente mete una pareja de payaso chileno, donde está su choca con su hijo, un muchachito joven, y le da resultados y anda muy bien? ¿Qué te parece esa apuesta que hiciste por este muchachito que ha dado tan buenos resultados para el circo rodar? La verdad, la verdad que nosotros estamos realmente muy, muy contentos con ello, porque es una conversación muy sana, y la Argentina gusta mucho, la verdad, gusta mucho. Y todo el mundo pregunta, y que pregunta, pregunta por el payaso, lo queremos mucho. Y vos sabés que es una conversación muy linda y muy sana, ¿no? Y aparte, el pibe es muy atractivo, cae muy bien a la gente, al público. Realmente, mucha gente que, de circo, que pregunta primero por él. Cuando me pregunto, me manda saludos, que pregunta por el payaso. Pongale antes de ayer, fui en el banco, fui en el banco ahora a hacer un trámite, y tenía el mozal puesto, y decía Roda, y el tipo, ah, Roda, tuve un bar de plata, la temporada, y primero que habla del payaso, del payaso, el cachifuchi. Tú sabes que siempre el payaso chileno fue bien cotizado internacionalmente, y salen estos niños que salen para afuera como una gran apuesta, y dejan en alto el nombre de Chile como payaso, y por supuesto, con la experiencia del papá, de Chuchoca, que es un hombre de circo netamente, o sea, ha andado bien, nosotros lo vimos en el festival, muy bien, y yo quiero felicitarlo a través tuyo, por todo lo que ha rendido en Argentina, y nos tiene muy contentos, Chuchoca, por lo que has hecho en el circo Rodas. Sí. Te voy a dar una premisa que ni ellos saben, mira, te voy a contar. Me llamó, me llamó Carlos Villagrán, Kiko, me pidió emprestar para una temporada a los payasos que iban a trabajar este año, ¿no? Y ni ellos sabían todavía. Y le llevaban a Estados Unidos para trabajar aquí, antes que llevaban a trabajar tres meses con ellos, me pidió, Kiko, me dijo, mira, emprestarme, ni ellos saben. Y justo se armó eso, así que se cayó el contrato, porque vino el tema del coronavirus y se cayó el contrato. Ellos todavía no sabían. Me tiene hablado Kiko, me tiene pedido permiso, lo voy a hablar, sí, lo voy a dar permiso, para que se pueda crecer. Mira. Tenía un contrato ya por tres meses con Estados Unidos. El hecho que se hayan acordado de ellos nada más ya es un premio, es una gran noticia, porque de repente los éxitos van de la mano con las promesas, con que la gente se recuerde. Y si Kiko está queriéndose a llevárselo, no es porque no tengan calidad, porque tienen talento. Así que, felicitaciones para Chuchoca y para su pequeño, pero gran payaso chileno, Kachipuchi. Sí. Giorgi, ¿cómo ves tú el futuro? Dice, ahora se te fue la gente, unos se fueron para su casa, otros para allá, cuando tengas que volver, ¿cómo vas a armar el cuento? ¿Cómo vas a volver a armar nuevamente a Roda? A ocultar a la gente, con la gente más leal, ¿cómo lo vas a hacer? La verdad, la verdad, estoy esperando para ver cómo vas a plantar el país primero. Si puedo armar un circo de Roda, como Roda, Roda verdadero, o si no, vamos a armar algo más chiquito para salir, para ver cómo va a estar la cosa. Porque yo pienso que el país acá quedó muy, muy, muy decaído el país. No creo que se va a poder armar una cosa grande en este momento. Y aparte, que están hablando que los circos quieren que trabaje el 30%. Ahora quieren hablar que los circos laburan sin carpa, únicamente con los palos en carpa. Otra vez se van a armar los circos en los ruedos. Y tengo que ver cómo va a salir. Ahí veo cómo va a armar. Me gustaría armarlo como lo dejé ahí, completo como está, ¿no es cierto? No quiero que le caiga nada, pero si no se puede, no se puede. En este momento estamos en las manos de Dios. Porque tenemos que esperar que pase esto. Exacto, exacto, exacto. ¿Sabes cuál es lo lamentable? Que Dios se pone de moda cuando estamos con problemas. Y no siempre está en los problemas cuando estamos bien. Tendríamos que acordarlo en las buenas y en las manas de ser que nosotros todos le tenemos la fe para vivir, para morir, para sobrevivir. O sea, yo creo que estamos en la mano de Dios y eso no hay ninguna discusión en ese debate. Jorge, ¿cómo ves a todos los otros empresarios? ¿Con qué disposición están también resignados a lo que pasa en Argentina? ¿O cómo piensan tu colega empresario de Argentina? Mira, la verdad que están todos igual, están todos asustados y están todos hablando entre todos a ver qué pasa, qué van a hacer. Vos sabés que los circos acá en Argentina no es como Chile. Acá se olvidaron los circos. Ni siquiera hablan de los circos acá. Todo el espectáculo que hablan menos no hablan de los circos. Y nosotros estamos esperando a ver qué pasa. Por ahora no se puede trabajar, no tenemos permiso para nada. Todavía es, por ahora no se puede. No dieron permiso. Recién ahora van a empezar algún parque de diversión. Por ahora, algún parque. Vamos a ver. Todos están asustados, no sabemos qué van a hacer. Entre nosotros, hablamos entre todos, no sabemos qué vamos a hacer ahora. Todos me dicen, vamos a poner autocirco. Yo dije, yo no pongo. Ya me vinieron con todo el plan, todo. Autocirco no, yo no, porque no voy a armar el circo y no voy a poder mantener con autocirco. Tengo más mensaje bonito. Por ejemplo, mi prima Rosita está viendo López. Sí. Cariñoso para ella. Para el Ecuador, para la familia Palma. También dice un saludo desde Ecuador para el señor Gastón. Y nuevamente, don Donato, el Bevilacqua. Voy a aprenderme el apellido difícil. Donato dice. Bevilacqua. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el apellido? Bevilacqua. Bevilacqua. Ya lo aprendí, viste. Gracias. Ya lo aprendí. Bevilacqua. Bevilacqua. Dice, qué linda entrevista con el gran Jorge Rivera Suárez. Señor conductor, es de saber que los payasos chilenos son los mejores en toda Latinoamérica. Dice. Dice verdad. Dice mi gran amigo Cardona Mitrofi. Dice. Aquí te estaremos esperando con calor circense, querido Jorge. Colombia es también tu casa y te estaremos alistando el local para la gran carpa del gran circo Rodas. Te quieren en Colombia, Johnny. Un abrazo. Gracias. Allá vamos, ¿por qué no? Allá vamos a andar, si el señor quiere. ¿Por qué no? Así, pero. ¿Por qué no? Está mucha gente mandando a Elías, Salomón, González, Rosa y saludos, Jorge y esa bonita familia. Bendiciones. Palita también está viendo. Comínito Galve. Está viendo. Mi amigo Comín. Hay mucha gente que te está viendo. Cuando tú vienes a Chile y has hecho una amistad con Chile, que donde vas, llegas a tu casa. Te has dado cuenta que donde vas, te reciben con el mismo cariño todos los circos. ¿Te sientes grato llegar a los circos chilenos donde te consideran uno más? ¿Nunca te ha encontrado una mala atención en Chile? ¿Cómo te sientes? No, para nada. En Chile tengo muchos, muchos amigos. Todos me recibieron muy bien. Estoy agradecido de Chile. Inclusive, los artistas que trabajan en Chile, yo tengo una amistad de muchos años con los Cárdenas, que para mí no fueron los artistas, para mí fueron los hermanos, para mí. Los Cárdenas fueron los hermanos. Y tengo los chilenos ahora, anteriormente los muchachos, los trapezistas, son una gente, la verdad, que de ahí maravillado con los chilenos, maravillado. Y cuando voy a Chile, sabés que soy muy bien recibido, por todos. No nos ponemos con ninguno. Es una loa. Yo tengo un placer, un gusto de ir a Chile siempre. Dice Bárbara Rebolledo, dice Bárbara Rebolledo, Córdoba. Y saludos para Jorge, de la familia Aguazba. Muchos cariños, mano. Saludos, saludos. Está llegando tanto y tanto saludos, tanto saludos. Jorge, ¿cuáles son tus orígenes? Antes de ser de circo, ¿cuál era tu origen en Brasil? ¿Qué es lo que hacías? ¿Comerciante siempre o qué? No, mira, yo te explico. Yo entré en los circos, tenía 16 años. Pero tenía de circo. Nunca he hecho otra cosa. Yo cuando era chico en mi ciudad, yo trabajaba, yo estudiaba, trabajaba en el puerto y trabajaba con mi viejo de Abanil. Y después surgió que fui a armar un circo que llegó y ahí me fui con el circo. Mi verdadero padre fue Ovaldo Terri. Él me adotó, con él, gracias a él todavía en el circo hoy. Una gran persona que lo quiero mucho. Yo te quiero felicitar, Georgi, porque eres un gran hombre y le has ganado a la vida. Por ejemplo, cuando uno parte de la nada y después llega arriba a la cúspide, es porque le ganó la vida. Si Dios se lo quiere llevar, bienvenido sea, pero ya le ganaste la vida. Y verdaderamente que eres un ejemplo para mucha gente que está viendo el programa ahora, para mucha gente que sepa que cuando uno se cree el cuento, hay que sacarlo adelante para poder sobresalir, para poder llegar a hacer lo que ha sido hasta ahora el negro, Georgi, al cual ha tenido un gran pasar. Y quiero felicitarte, quiero que le des tu saludo a toda tu familia. Encantado de haberte vivido en la noche esta noche. Y me gustaría que le mandara un mensaje a toda la gente que te está viendo a través de América. Te están viendo en toda América, Georgi. Sí, ¿no? Saludos a todos. Imagino que La Leona es un programa visto en todas partes. Me mandaron saludos de todos lados, sí. La Leona ya tiene muchos años ya en esto y hay muchos programas que se están haciendo en base a lo que nosotros comenzamos, que es muy bonito. Yo creo que Leona fue un de los primeros programas que he visto, que hablaba de circo, ¿no? Hace ya tres, cuatro años. Partimos en 1978 con el diario La Leona. Y hace siete años que estamos haciéndolo en vivo. Así que hemos tenido la dicha de tener mucha gente acá, gente tan importante y que cuando es tan importante se repite en La Leona como lo hemos hecho contigo en alguna oportunidad. Y hace 20 minutos atrás aproximadamente teníamos más de 17.000 personas alcanzadas con este programa. ¿Qué te parece? 17.000 personas. Alcanzadas hace poco tiempo. Ah, mirá que bien. Estamos saliendo por la plataforma en México directo. Estamos saliendo por la plataforma en México, estamos saliendo en América por diferentes plataformas. Así que yo creo, te agradezco mucho, Georgie. Un saludo cariñoso. Te deseo todo el éxito que te mereces. Y como le dijiste, eres bendecido por Dios, porque Dios te está ayudando en todo. Estás con vida, con salud, con tu familia formada. Eres porque Dios te tiene bendecido. Y eso hay que darle gracias a Dios. La verdad que sí. Te ha sido un gusto, Georgie. Y espero estrechar tu mano después de toda esta pandemia. Estrechar y darte un abrazo como amigo. Y cuando vengas a Chile, tú sabes que eres bienvenido. Así que hasta si. Nos veo la hora. Nos veo la hora que esto se arregla, que podemos ir a visitar a Chile, si Dios quiera. Ha sido una grata visita, Georgie. Y será hasta la próxima vez que nos veamos. Un gusto saludarte, Georgie. Sí, fue un... Gracias, gracias. Fue un placer para mí también. Muchísimas gracias. Saludos a todos, amigo. Saludos a todos. Ya, muy bien. Y amigos, en mi programa de visita. Un saludo grande a mi señora María José y mi productora, la Carmen Velasque. Mi cuñada, mi productora, diga. Que salude la productora a Chile, a América. Le mando muy saludos, mi señora. Le mando muy saludos ahí a todos a ustedes ahí. Un saludo cariñoso para ella. Ahí está, ella siempre ahí. Al ojo del amo engorda el conejo, dice en Chile. Al ojo del amo engorda el conejo. Mi cuñada Carmen dice que tiene... Hace cualquier cosa porque quiere ir para conocer Chile, para conocer, dice. Diga bien, me diga. Hace cualquier cosa para que se lo lleve, dice. Es que ellos querían conocer, dice. Gracias. Saludos a todos. Un saludo de la noche. Que Dios los ayude. Un saludo grande a la familia Pituto. Dígale que estamos rezando y vamos a estar todos ciertos, la familia Pituto. Giorgi, con tu entrevista alcanzamos a 20.000 personas que alcanzaron. 20.000 personas alcanzaron la entrevista a recibirla. Para que tú... Ah, gracias, gracias. Así que, hasta siempre. Gracias. Un saludo grande. Un saludo grande a la familia Puyredón. Que lamento mucho. Un gran dolor fue para nosotros eso. Una pérdida grande. Un saludo grande. Esta noche somos todos, familia Puyredón. Puyredón. Somos todos Puyredón hoy. Y estamos con el corazón con ellos. Hasta siempre. Nos vemos hoy, hoy día. Adiós. Adiós. Gracias, gracias, amigo. Queridos amigos, hemos estado con el famoso negro Dogi, dueño de uno de los circos más importantes de Argentina, el Circo Roda. Un circo triunfador, donde una de las estrellas principales es nuestro querido payasito Cachipuchi de Chile y con su padre... Saludos a Cachipuchi de la familia. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Listo, amigo. Nos estamos viendo. Vamos a lo que nos convoca. Estamos listos para ir a Colombia, pero antes de ir a Colombia, allá están con una hora menos. Así que estamos muy bien. Vamos a ver las pymes en este momento. Así que prepararse los redobles de tambores. Quiero leerle algunos informes de la gente de los... Romeo Hernández Ortiz dice, hola, amigo del circo chileno, junto con agradecer la invitación a ser parte de este novedoso concurso, valorando desde ya el esfuerzo y participación de todos quienes enviaron los videos. En este momento, mi decisión como miembro del jurado es, este es un jurado, el primer lugar para Giovanna Carter por presentar un producto mostrando su elaboración y post-venta por rescatar algo sumamente tradicional del circo como lo es el turrón y mantener viva las tradiciones del circo. El segundo lugar para Andrés Escala por presentar un video completo por el esfuerzo y trabajo con que llega a hacer lo que hace. El tercer lugar creativo es para Oscar Río por lo creativo a la hora de adaptar. Vamos a hablar con Bello. No, si estamos hablando aquí cada uno, el productor no está corrigiendo al papá. No, estamos viendo la opinión de cada uno. Después viene el final que el presidente se tiene que decidir porque aquí está creativo. Oscar Río también, aquí ese es el Romeo, el señor Gaspar Altamar, que también es jurado y que tiene un premio, dice la panadería móvil del circo Chamorro, iniciativa innovadora, la señora Giovanna Carte, quien procesa la marraqueta, se dirige a sus televidentes expresando su amor por el circo, dice que lo lleva en el corazón y en la sangre. Muestra cómo se hace la marraqueta e incorpora porque se le enseñó su abuelita la elaboración del turrón de azúcar que se vendía en el circo, creativo. El segundo lugar a Ángela González por todo lo que ella muestra con su empeño a través de vender los dulces, todas las golosinas del circo tradicional. Y en el segundo lugar también tiene a Kiria Domínguez. Tiene la visión de elaborar mermeladas que son únicas de su creación, con sabor a poleo, de uva con linaza, mango con kiwe, pimentón con vinagre, etcétera, etcétera. Ese es el señor Gaspar. Y acá tenemos otros amigos de La Luna TV. Juan Illanes, jurado, dice, de acuerdo a mi apreciación, desde el primer día de concurso de las pymes de mis nominados, mis nominados son los siguientes. Primer lugar, prime uno Oscar Río, la moto adaptada para confite. Segundo lugar, prime Doña Ángela González, venta de palomitas. Premio al más ingenioso Arena Circo, fabricación y venta de casas tipo rodantes para perros. Atentamente, Álvaro Lema Matamala, coordinador y jurado de las pymes 2020. Miguel Bello, la votación para el primer lugar es Claudia Andrea en la venta de manzanas confitadas. El segundo lugar, David Franco, venta de manzanas, el premio al ingenio de Oscar Ríos. Moto adaptada para venta de confite. Y me está faltando el último jurado que dice, como integrante del jurado de las pymes por la pandemia mundial, quiero felicitar y agradecer a todos los participantes que me hicieron entusiasmo en participar, más que nada, en la hermandad y amistad. Mi seleccionado para el premio Gaspar Altamaro es Oscar Río, con su carrosel, muy buen trabajo, llamativo, felicitaciones. Segundo elegido para el premio de consuelo es Marcos Gutiérrez, por su corazón de ayudar al planeta ecológicamente reciclando y con eso fabrica sus carros para ferias. Y en primer lugar, sin duda, para la señora Johanna Carter, más por su marraqueta y por los turrones que regala a sus clientes, que son una gran tradición. Queridos amigos, estos son los principales. Atención, hoy vamos a ver 23 primas. Oscar Ríos, Circo Gigante de México, Brenda Ventura, Claudia Andrea, Marcos Gutiérrez, David Franco, Ángelo Andrés, Donny Valle, Paola del Mar, Nil Pontigo, Arena Circus, Kiria Domínguez, Danilo Manso, Orlando, Orlando Cartes, Andrés Escala, Antonio Cárdenas, Circo Chubi, Erika Neira, Circo Los González, Ángela González, Luis Sala, Johanna Cartes, David Barrera. Estos son los pibes y aquí vamos a ver los resultados, porque se suman todos los votos que están. Vamos a hacer el contacto con el presidente del jurado, el señor gerente general de transporte de ellos, Miguel Bello, quien nos va a decir cuáles son los ganadores. Así que vamos a tomar el contacto con él. Inmediatamente lo estamos llamando a su casa para que nos comente inmediatamente. Se hizo especialmente el Facebook. Se hizo un Facebook especialmente para este gran, para este momento tan especial. Ahí estamos, ahí estamos. Se ve un poco oscuro, Miguelito. ¿Qué pasa, Miguel? Se ve un poco oscuro ahí. Ahí, póngale, apéndale una velita, por favor. Se ve oscuro el señor Miguel Bello. Miguel, ¿lo escuchas? ¿Escuchas, Miguel? Estamos haciendo contacto con el señor Miguel Bello, conectando el video. O sea, ahí lo estamos conectando, porque siempre tenemos ese primer problema. Sí, te escucho. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, le doy un aplauso. Le doy un aplauso. Ahora sí, te escuchas. ¡Bravo! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Soberino! Soy Miguel. Hola, Juan Miguel. Un gran saludo para toda la familia Malenda. González, y un saludo especial a mi amigo y compadre Gastón Malenda Quezada. Mire, amigo mío. Yo quiero agradecerte. Usted me pregunta y yo le respondo, ¿está? Porque usted es el que la lleva, la muchacheta. Yo quiero agradecerte esa muestra de cariño. Si bien es cierto, nosotros no somos una amistad de niños, ya somos más que amigos. Pero tú estás, por esa misma amistad, admirando a todo el circo en general. Y cuando yo te invité a participar del círculo de amigos del circo, fuiste el primero que levantó la mano, como tantos amigos del círculo. Ese gesto yo te lo quiero agradecer a nombre de toda mi gran familia del circo chileno. Tú fuiste, cuando te plantee la idea de las pymes, fuiste el primero que dijiste, yo me pongo. Y eso después fue el de don Caspar. O sea, yo quiero agradecerte. Y nos vamos entonces con los premios. Atención, hay redoble de tambor, alguna cosa, alguna cosa, nada. A ver, vamos a ver. Amigo del circo chileno. Vamos, el ganador del segundo premio de consuelo, el presidente del jurado, el señor Miguel Bello, nos dice quién es la persona que ganó el premio de consuelo. La señorita o señora Ángela González. Ángela González. Ángela González. El premio de consuelo, 50 lucitas. 50 lucas para Ángela. 50 lucas para Ángela. Si no está viendo alguien que la dice. Que la dice. No, que está firme. Bien, Miguel, bien. Atención, vamos a ver el premio al más ingenioso de las pymes 2020. Huyeron mucho, así que el premio de las 2020. Atención, Miguel, el turno es para ti como presidente. El premio más ingenioso es Oscar Ríos. Oscar Ríos. ¿Por qué le gustó Oscar Ríos? Porque es muy ingenioso al hacer la moto que Giray tenía su producto atrás. Muy bonito. Los felicito. Y Oscar Ríos se gana 100 lucitas. 100 lucas para Oscar Ríos. Oscar Ríos Lozada. Oye, aquí está difícil. Estuvo difícil o no? Estuvo difícil sacar o no, Miguel? La competencia, ¿cómo la diste? ¿Cómo? La competencia, ¿cómo la diste, Miguel? Muy bien, muy reñida. Estuvo muy buena y da gusto que hayan participado otras pymes. Y ojalá sigan haciéndolo así porque te tengo una novedad para más adelante. Atención, de doble, ahí está el todo el taco. Se van los 150 mil pesos. Atención, se van los 150 mil pesos. El presidente del jurado entrega el premio Transportes Bello. Y el primer lugar para las pymes es después de comerciales. No, no, no. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Así lo hacen en la tele. No, señores. Miguel Bello, presidente del jurado. El ganador. Que diga el por qué. ¿Por qué el ganador? El de 2020. Vamos a ver, vamos. Para mí, la señora que hace un rico pan. Y se nota que es muy empeñosa. Y le ha ido muy bien. Y además regala queso. Es muy buen corazón. ¿Te puedo decirte el nombre? El nombre de la ganadora es mujer. Se llama. La señora Giovanna Cártero. ¡Oh, Giovanna! Giovanna, oye, te digo una cosa. Yo creo que los premios son espectaculares. Tuvieron premios atentos que estuvo en la pelea. Estuvo la Claudia de Andrea. Estuvo el hijo del pingüino. ¿Qué más? Estuvo mucha gente que la que... Estuvo la Kiria Domínguez. Pero mucha gente que no alcanzaron. Pero sí estuvieron. ¿Qué más que se me queda? El Arena Circo también entró a la competencia con la fábrica de casillas para perritos. El David Franco también con la venta de manzanita en la bicicleta. Y eso. Yo creo que... Y Giovanna, ella mandó su pyme para participar. Dijo, no me importa ganar, pero yo quiero participar. Así que... Miguel, ¿qué te parece la experiencia bonita, no es cierto? ¿Cómo la ves? Muy bonita. Y además le hago un llamado a todos los amigos del circo. De los amigos del circo. Para que... Hagamos otros... Otros regalos más. Y yo te voy a decirte algo al tiro. Yo, en estos momentos, me propongo donar 200.000 pesos para los niños del circo. Ellos que pasan todo el día encerrados. Pero vamos a hacer un concurso. No sé si te parece el mejor dibujo referente al circo nacional de Chile. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Fantástico. Buenas. Atento a los papás que están viendo La Leona. Atento a los papás que están viendo La Leona. Vamos a idear el próximo miércoles. Vamos a tener las bases para el próximo concurso. Le toca a los niños, como dice don Miguel Bello. Vamos a tener premios para el mejor dibujo de circo de los niños. Que lo manden a La Leona TV. Así que, Miguel, quiero agradecerte a nombre de todo el circo por tu buena voluntad. Por tu espíritu tan sano y tu labor tan humanitaria. Que siempre estás ahí apoyándome todas mis quijotadas que se me ocurren en el camino. Muchas gracias, Miguel. El cariño de toda mi familia y de la gran familia del circo también para ti. Muchas gracias. Este aplauso es para ti, Miguel. Muchas gracias a ti y un saludo a todos. Y un abrazo a todos los amigos del círculo. Una palabra para los canales. Del círculo. Y a mi sobrino Caco, como a mi sobrino Castor, mi sobrino Elías. Y un especial saludo a la Jojito. Que siga tirando barriga. Porque Dios quiere que sea así. Un abrazo y saludo a la señora. ¡Bravo, bravo! Gracias, tío. Gracias, tío. Se le quiere mucho. ¡Espantacular! 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 ¡Aplausos! ¡La otra Graciela Núñez está aplaudiendo! ¡Gracias! ¡Buenas mami! ¡Buenas mami! ¡Bernardita está aplaudiendo! ¡Luis Tamiacubillo está viéndolo! ¡Manuel Miquel! ¡Esa es mi amiga! ¡Maricel Miquel! ¡La Maricel! ¡Bernardita Malenda! ¡Felicidades a los ganadores! ¡Maricel Miquel! ¡Aplausos! ¡Giovanna Carter! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades para ti, flaca! ¡Ahí hay un hermoso premio ahí! Que lo pusieron, ¿no? Lo tienes por ahí. Este, vamos, Emilio Gajardo, aplaude. Oye, Giovanna, y el ganador del primer lugar, Giovanna Carter Faría, con 150 mil pesos en las pymes del circo. ¡Maricel, buena amiga! ¿Cómo es? Patricia Parato dijo que no las quiere, que me las manden a mí. Dijo, ahí está, mira, ahí está. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí están! Esto lo vamos a poner en todas las redes sociales. María Ángela González Rosa, ganadora de los 50 mil pesos por las pymes del circo. La Ángela dice, muchas gracias. ¡Felicidades a los más ingeniosos! Ahí está. Y ahí está para que lo vean. Esto va a estar en todas las redes sociales. Ahí está, mira, la Ángela. Ahí está la flaca, la Giovanna. Ahí está el cuadro de honor. Oscar Río, el más creativo. Para ello, un aplauso cariñoso. Cariñoso para todos ustedes. Don Gaspar Altamar lo está viendo. Muy bien, muchas gracias, don Gaspar y a todos los jurados. ¡Muchas gracias! Y atención, son un cuarto, 20 para las 12. Allá en Colombia son 20 para las 11, una hora menos, así que no es tan tarde. Pero nos espera el mago Donner. Vamos a ver al mago Donner. No, pero antes tenemos un pequeño aviso del primo Luis Miguel. ¡Ah, atención! ¿Ustedes han visto quién soy yo y tantos programas de imitadores? Yo les quiero decir a ustedes... Yo soy. ¿Quién soy yo soy? Déjate inventar. ¿Quién soy yo? No se escucha nada, nada. No se oye. ¿Han visto ustedes los programas de imitadores? Bueno, en Chile, el auténtico doble de Luis Miguel se llama Elías Pizarro. ¿Quién tiene que ver Elías Pizarro con el circo chileno? Este Elías Pizarro, que ha estado en Miami, ha estado en Acapulco, ha estado en la tierra de Luis Miguel, cantando allá a los mexicanos las canciones de Luis Miguel. ¡Toda Europa! Ha recorrido toda Europa, trabaja en todos los casinos, es el mejor Luis Miguel. Es de circo, aunque ustedes no lo crean. Este muchacho es nieto de mi tío Manolín. Él es hijo, él es nieto de mi tío Manolín, el payaso, Manuel Fernández. Él es el nieto. Ahí está. Veamos el tío, veamos. Veamos ahí, veamos ahora. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos amigos? Les habla Elías Pizarro, doble internacional de Luis Miguel del Sol de México, para invitarlos el día sábado 29 de agosto, a partir de las 21 horas, a un gran concierto íntimo en el Facebook Live, con mucho cariño, dedicado a todos ustedes. Tendremos grandes invitados, como mi gran amigo personal, dos grandes amigos. Uno es Rafael Peruano, Walter Colazzi, directamente desde Lima, desde Perú, y mi gran amigo desde Estados Unidos, Miami, Florida, Fernando Cortés, doble internacional de Miguel José. Lo pasaremos padrísimo, habrán concursos, habrán unos premios, lo pasaremos increíbles, y va a ser dedicado especialmente a todos ustedes. Los espero el sábado 29 de agosto, a partir de las 21 horas. Solo tienes que compartir este enlace en el Facebook, y vas a estar participando en un gran premio el día del evento, al final del concierto. Y va a ser completamente en vivo. Así que, mucha suerte, los espero, y nos vemos el 29 de agosto, a las 21 horas. ¡Gracias! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Yo soy, no quien soy, yo soy, quien soy yo, quien soy yo, quien te conoce, en todos esos programas. Este muchacho, este familia de circo tiene, por sus venas, corre sangre circense, así que todo el cariño. Aquí hay, sigo recibiendo, oh, buena mami, Giovanna Carte dice, estoy muy feliz con este premio, muy agradecida a todo el jurado. Maricel Miquel, que muestre los nuevos, demuestre de nuevo el video de la ganadora. Patricio Aparato, muestre los videos de los ganadores. Senali dice, que enseñe a hacer turrones. María Ángela González, muchas gracias, felicidades para los ganadores, César Arárea, Marcos Gutiérrez, aplauso, aplaude. Bernadita Maluenda, la Ángela lo comparte conmigo, dice, o sea, la Bernadita le va a cortar ahí, le va a sacar una mascadita. Emilio Gajardo, felicidades, Giovanna. María Maluenda, lo está viendo, Emilio Gajardo. Oye, la que, señora Giovanna, enseñe por favor a hacer turrones. Bernadita Maluenda, aplaude. María Angélica, Bernadita, qué bonito, ojalá que salgan más premios de los otros amigos del circo. Dice Emilio Gajardo, y saludo a todas las pymes, pimas, pimos y tíos. Esa es la gracia del Palita. Y Bernadita, saludo a todos los pimos. Dice, buena, el 10%, dice la Daniela Cunha. Bernadita, sí, el 10% es para mí. Giovanna, qué feliz estoy con mis premios. Te lo mereces, flaca, te lo mereces. Bernadita, para mí, el 5%, dice Palita. Así que un aplauso para todos los ganadores. Y atención, atención, el miércoles vamos a mostrar todos nuevamente las pymes, todos los finalistas y todos completos para que los puedan ver. Y capaz que tengamos ahí a la Giovanna enseñándonos a hacer turrones, porque la gente lo pide. Así que, y ahora, nos vamos a Colombia, la tierra del café. Nos vamos con el presidente del sindicato de Siricense de Colombia, el Mago Donny. El Mago Donny, así que ahí está, por favor. ... que está en nuestro escenario montado en el Centro Comercial Dorado Plaza. Él es el secretario del Sindicato de Artistas de Circo, Don Hernán. Muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Don Hernán, ¿le van a abrir el micrófono? Don Hernán. Sí, como no, gracias. Bueno, Don Hernán, ¿está usted rodeado de las personas que acabamos de ver? Son personas, y son integrantes del Sindicato de Artistas de Circo, que nos están acompañando hoy. Albergita, calle la boca, que no se oye sin usted. Bueno, Albergita, cállese, hombre. Allá está Albergita, un abrazo para Albergita. ¿Qué van a hacer si se llega a reglamentar que no se puede trabajar con animalitos en el circo? Oiga, es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Pero el sindicato es la base fundamental de la empresa de un circo. Resulta que nosotros somos una familia completa. Una familia completa donde todos tenemos que trabajar. Si quitan un animalito, quitan no solamente una persona, sino una familia completa. Y esa es la voz que tenemos nosotros de no a la prohibición, sí a la reglamentación. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Van a hacer presencia mañana en el Consejo de Bogotá? Claro que sí. Esperamos una notificación. ¡Albergita, calle la boca! Oiga, Albergita. Albergita, por favor. Esperamos una notificación del señor concejal, pero no ha llegado el sindicato a la notificación. Sin embargo, vamos a estar presentes mañana y estamos ahí a ver cuál es la cuestión de la reglamentación. Pero estamos ahí de todos modos. ¡Viva el Sindicato de Artistas de Colombia! Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, don Hernán. Ha sido muy amable. Gracias por haber estado en el programa. Un abrazo para usted bien grande y para toda la gente que está en el Sindicato de Artistas de Circo. Permítame preguntarle a don Hernán Cardona, que está en nuestro escenario montado en el Centro Comercial de Orado Plaza. Él es el secretario. José Luis Carza, que está viéndolo. Giovanna Cardona, si cuando quiera le enseño con mucho gusto. Freddy Tapia dice, ¿quién fue el ganador? Después te lo digo. María Ángela González dice, ya tengo dibujando al Pedrito Chico. Ya, ya, ya viene haciendo el dibujo. Es ser dichoso. Bernadita, saludos para todos. Maricel, saludos para todos. Mi gremio circense. Galiceta y Leni Bañe. Saludos a Bernadita Quesada. Héctor Jesús, felicidades a la ganadora. Laura Carte, que el señor siga bendiciendo las firmes. Marco Gutiérrez, que Dios le bendiga siempre. Hermanita Giovanna. Ana Guiraldo, está viendo. Alex Cáceres. Freddy Tapia dice, ¿quién fue el ganador? Porfa, mañana se lo digo. Y ahora estamos habiendo el contacto en vivo y en directo con Colombia. Atento, Colombia. Atento, Colombia. Voy a hacer un brindis por mis amigos, por Cardona Mitrovich, que está en Colombia, y por mi gran amigo Luis Cardona también, que se nos viene con la entrevista de la noche. ¿Estamos ubicando la llamada? Estamos ubicando la llamada y por ahí se nos viene, por ahí. Lamentablemente se perdió tu llamada al mago. ¿Quieres volver a llamar? Por supuesto, la gente está todo esperando, así que vamos a volver a llamar. Y bueno, aquí dice Gastón Junior, le responde. Joana Cáceres, con su pyme de las marraquetas, ganó. Le está contestando. Que cuide la platita, Diego Alejandro Moreno. Bueno, saludos desde Nueva York. Desde Nueva York lo están mandando saludos. El programa lo están viendo todo el mundo. Y ahora nos vamos inmediatamente con Colombia. Estamos llamando a Colombia. Atento, Colombia. Parece Colombia. Se le cortó la transmisión a Colombia. Emilio Gajardo está muy gracioso. Dice, enchúfate pipirete. Pipireta. El payaso pipireta parece que el muchacho es de Tapia. Porque como Palita le está diciendo, enchúfate pipireta. Un saludo cariñoso también para toda la gente que está viendo el programa. Y mi hermanita me dice, pues toca nomás, Juaco. Y estamos tocando. Aquí está Freddy Tapia otra vez. Primo, ¿quién ganó? Pero te están diciendo, Freddy Tapia, que ganó Johanna Cáceres el primer lugar. El segundo, el premio del ingenio, lo ganó Oscar Ríos. Y el segundo lugar, lo tuvo la Ángela González. Te están diciendo, pues ese es. Es que familia del sur de Tapia. Desde Nueva York. Dice, lo extraño, tío. Cuídese. Muchas gracias, hijo. Y aquí, atento, dice. Estamos en el capítulo número 43 de La Leona. Lai. Emilio, ahí está. César, muchos saludos desde Talca. Faltó la pyme de los Tachuelas. Dice el señor Héctor Jesús Vázquez Miño. Más conocido como el Tito. No falla nunca. Y sigue llegando. Freddy Tapia. Saludos desde Santa Cruz. Es del Tony Moñoño. Laura Carter. Felicidades, mi hermana. El señor te siga bendiciendo. Sabiduría, Johanna. María Ángel. Gracias, justo cuando tenía que comprar curaguita. Muchas gracias. Es la plata para curagua que estaba ocupando la Ángela. Sigo tocando, Joaco. Bernadita Maluenda. Muchas gracias. Gastón Maluenda dice, partó la pyme del papagayo. Cenari Nagún dice, que reparte turrones. Saludos, don Gastón. Lo queremos mucho. La Mike, el Maricel Mike. También, Maricel. También yo te tengo mucho cariño a ti, a tu esposo y a todo el esfuerzo que hacen ustedes por hacer el circo. Y seguimos tocando y el Mago Donner se nos está poniendo difícil. ¿Qué pasa, Mago Donner? Ahí está llamando. Me llamo a él, lo llamo yo y no me he podido contactar. Bueno, otro brinde por el Mago Donner. Vamos a llamar al Mago Donner. Si no vamos a tener que llamar a otro Mago, vamos a tener que llamar a Gustavo Caplario. No será el Mago Donner, pero otro Mago. Así que se están cruzando. Vamos a tener que llamar al Cervando, el Calvin Clark. Ah, lo tenemos que tener al Calvin Clark en La Leona. Atento, Cervando. Te necesito para La Leona TV. Esta semana tendríamos que estar contigo. Estamos nuevamente. Ya, vamos a ver. Estamos esperando. Marcelo Fabián Cramer lo está viendo. Marcelo Aliza de Mancilla Cerda. Cariño desde Recoleta. Un placer verlo. Ahí está. Saludo al alcalde que dijeron que iba a venir al circo algún día a vernos. Así que un saludo para él también, para el alcalde Recoleta. Ya Marcelo Fabián Cramer lo está viendo. Maricel, hay mucha gente que está en... Y ahora me está llegando al teléfono mío. Marcela Elizabeth Mancilla Cerda. Cariño desde Recoleta. Un placer verlo. Así que ahí estamos. Estamos. Y que siga tocando, Juaco, dice la revista. Sigue tocando, Juaco. Todos los padres, Juaco, ya pasaron de largo. Ahí estamos llamando al Mago Donner. Mago Donner llamando. Contéstamos, Mago Donner. Isabel. Isabel Sánchez. Saludos a todos. Gastón Junio. Es increíble ver como los circenses se reinventaron y están ganando su platita. Felicitaciones a todos. Hoy está mucha gente llamando. Luis Contento Milamores Fuentes Gasca. Luis Contento Milamores Fuentes Gasca. Saludos Don Gastón y familia. Héctor Jesús dice que ganaríamos. Y ya estamos subiendo a YouTube ya los capítulos de La Leona. Un cariñoso saludo para la Daniela. Todos los capítulos que estamos realizando durante todo este invierno. Lo estamos subiendo a La Leona TV en YouTube. Al canal de La Leona TV. La Daniela Cune lo está recibiendo. Se tomó unos días de descanso. Está en Coquimbo con su familia, con su mamá y sus hermanos. Y se está entreteniendo, subiendo todos estos capítulos al Facebook, al YouTube, al YouTube de Los Tachuelas. La Leona TV. Ahí está. La Leona TV. Tanto programa. Y no. Circo Imperial en mano. Gastón. Gastón dice. Se va a marear de tanto tomar vino. Esperando a mi amigo Doner que le conteste. No, Cardona Mitrovic, por favor. Es Coca-Cola. Es Coca-Cola. Coca-Cola. No podía. Llama al mago Doner, por favor, y dile que estamos llamando. No, también me está llamando. Está muy mal el internet allá. Esperamos que llame él. Esperamos que llame él o no. Mira, se me está llamando. No entra la llamada, dice él. Maricel Miquel dice. Igual quiero mandar un gran abrazo a nuestro Quiquino, el Romántico. Que se mejore pronto. Luis Carza dice que si falla, el mago Doner que llame al mago Tarrini. ¿Saben quién es el mago Tarrini, no es cierto? El fonolita. Aquí me están diciendo que haga el mago Tachuela que saque la cara. El mago Tachuela que saque la cara. Quiero comentarles a ustedes que el lunes, mañana lunes, tenemos el gran programa del Pitufo, el Circo y Reflexiones. Donde un mensaje cristiano, un mensaje de Dios para los enfermos, para todos, con entretenciones, con títeres, anécdotas, repris para los niños. Ahí está mañana lunes. Mañana lunes no se lo pierdan a las 8 en punto. Circo y Reflexiones. Eso es el lunes. El martes tenemos un programa especialmente para los más pequeñitos. El programa es la cocina del Tachuela Red Junior. Eso es el día martes. Miércoles la Leona TV. El jueves estamos con la banda de los muchachos, los buffers del Circo Los Tachuelas. Quienes tienen el programa de rock y circo. Eso es el jueves. Viernes, Café Music de Joaquín Caco Maruenda, que está para todo el mundo cantándole las canciones que le pidan. Y después, el sábado, el club del Tachuela Junior. Ahí está el desorden del Tachuela Junior con los cabros chicos ahí jugando. Y también el domingo, como hoy, estamos haciendo La Leona TV. Yo quiero agradecerle a todos. Y ahí me dicen que traiga al mago mierdut. Ese es posible. Ese le cayó el carnal que está hablando porque es el de M23. Carina, ¿quién es? El castón chico. O sea, ahí están todos aquí para todos. Oye, yo quiero agradecerle a la gente que es tan leal con La Leona TV. Ya enganchamos tan bien, no baja la sintonía. La semana pasada tuvimos una hora de problema. Y ahora estábamos con el mismo problema la semana pasada del día miércoles. Y nos cambiamos en directo. Aquí estamos en directo. Lo estábamos haciendo por computador. Y nos cambiamos a esto. Pero aquí lo está fallando solamente el contacto con el mago. El mago. Freddy Tapia, allá de Santa Cruz, le dice. Felicitaciones, Joana. Joana, grande Joana, dice. Bernadita Maluenda dice que se llaman los bofes. Se llaman los muchachos. No, no es los bofes. ¿De bofes? ¿Cómo es? De bofes. De bofes. Pero el programa se llama... Rock and Circus. Rock and Circus. Voy a reiniciar. Vamos a reiniciar un poquito esto. Lo van a reiniciar para saber cómo lo hacen con la llamada. Así que, eh... Ya. Así que, atención. Atención. Amigos, ya tenemos ganadores. Ya tenemos ganadores de las PYME. Y está muy contento celebrando en este momento. El segundo lugar es para Angela González con 50 mil pesos. Ruego que me manden los RUT para hacerle una transferencia. Mañana le haré la transferencia. Y el premio al más ingenioso es para Oscar Río, que se llevó el premio Gaspar Altamar por 100 mil pesos con su ingenioso Triciclo Circo, donde tenía la carpa que estaba girando y la tiraba con la moto. Ese se ganó los 200 mil. Y con la Peppa Pig. Tremendo humor que tiene, tremenda producción que tiene para ganarse los 100 mil pesos. Y los 150 mil pesos se los llevó la Johanna. Mérito doble porque Johanna mandó su PYME sin ninguna pretensión. Me lo dijo personalmente que ella quería cooperar con la Leona para que se vieran más PYME. Porque vieron muchas PYME que faltaron. Mucha gente no quiso mandar o no quiso, no se atrevió, pero le faltó mandar. Pero ella dijo, yo voy a, quiero mandar mi PYME para que lo vean, no más que tenemos, que estamos haciendo, estamos sobreviviendo a la gente del circo. Y mira lo que se acaba de ganar, 150 mil pesos. Y en forma exclusiva, desde el miércoles parte un nuevo concurso, pero va a ser para los niños de circo. Mira qué inteligente. El mejor dibujo que presenten los niños, ese va a ser impreviado. Porque hay muchos niños que dibujan muy bien. Hay muchos niños que dibujan muy bien. Y hay muchas mamás que la caguetean a los niños que lo dibujan tan bien. Y también le van a colaborar. Pero eso lo podemos mostrar a través del WhatsApp, a través de internet. Y lo vamos a ir presentando toda la semana. Atento a los niños de circo. Vamos a ver cómo vamos a distribuir 200 mil pesos en premio para la gente infantil, para la gente chica menuda, que está con los dibujos del circo. Manden su dibujo. Bueno, el miércoles vamos a decir cómo se tiene que hacer. Bernardita, muchas gracias. Bernardita, toca nomás, me dice la Bernardita. Así que muchas gracias. Emilio Gajardo de Palita dice que llame al Lito-Chan. Están sugiriendo a los magos. Otro dice Nacho que llame al Tito. Al Tito y subimos el... Pues yo la magica. Otro dice que llamen al más gordito. Al más gordito. Nos pudimos contactar. No se puede contactar. Yo era Cárter, el martes lo celebro con mi hija pequeña que cumple 14 años. Muchas gracias. Iván Miquel está viéndolo. Y no podemos contactarlo con el mago. ¿Qué pasa con el mago? Ahí a mi amigo Cardona Mitrovic que llame al mago para decirle que lo estamos llamando. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un intento de todas partes para ver cómo... Ahí está el mago de volver la llamada. Le estoy llamando. Te está llamando también. Él dice... Ah, sí. Estamos los dos iguales. Están los dos iguales. Llamándose. Vamos otra vez. Se perdió la llamada nuevamente. Se perdió la llamada. Hemos reinventado el teléfono. Reiniciar. Reiniciar otra vez. Reiniciar. Tengo una solución. ¿Tenía el número de WhatsApp de él? Sí. Mándamelo por interno y yo lo llamo por WhatsApp. Y lo arreglamos así. Vamos a ver cómo. Si lo arreglamos de otra manera. El mago Donner. Colombia. Erri. Atento. Atento mago Donner. Atento mago Donner. Estamos guateando con mago Donner. Atento mago Donner. No, que está el internet muy malo allá. Yo creo que en Colombia. Porque hicimos una transmisión espectacular para Argentina. Y allá en Colombia. Ahí va el problema. Recuerden que mañana lunes vamos a tener un programa espectacular que se llama Circo y Reflexión. Donde se va a hablar un poco de la palabra. Y también está dedicado a los niños para que vamos a hacerlo. Vamos a explicar la Biblia así como con peritas y manzana para todos los niños. Van a haber monitos animados. También van a estar unos títeres. Y va a estar muy entretenido. Ya tuvimos el primer capítulo con el Pitufín. Y fue excelentemente bien. El rating espectacular. La gente le gustó mucho. Entonces tenemos toda la semana. Ahí está, Caco. Ahí está. Otro intento. Vamos a tener toda la semana una programación especial. La plataforma de espectáculo de los Tachuelas. Desde lunes a domingo. Lunes. El día lunes desde el payaso Pitufín. Quien tiene Circo y Reflexión. El día martes tenemos la cocina del Elías Reunion. La cocina del Tachuelas Reunion. Eso es el martes. Y el miércoles vamos a tener en exclusiva la Leona TV el próximo miércoles. El jueves tenemos el Rock y la Música. ¿Cómo se llama el programa? Rock and Circus. Rock and Circus. Así se llama el programa. El viernes el Café Music de Joaquín Caco Malruenda. Y el sábado. El sábado nos vamos el sábado con el Club del Tachuelas Junior. Eso es el día sábado. Y el domingo nos vamos inmediatamente con la Leona TV. Estamos intentando con otro sistema. Vamos a ver si lo recibe el Mago Donner. A ver si nos recibe conectando. Vamos a ver si nos recibe por WhatsApp. Ahí vamos a ver. Ahora estamos haciendo contacto para Colombia. Lo estoy llamando. Ahí tú estás llamando, ¿cierto? Lo estoy llamando. Amigos, hemos tenido un tremendo programa. Pero lamentablemente la señal en Colombia está un poquito bajo. Y eso nos permite, nos da este problema. Estamos una vez más... La próxima semana tendremos grandes invitados. Nuevamente saludo cariñoso a la familia Pituto. Para que Pituto tenga una pronta mejoría. Está pasando... Se está dando una batalla muy dura Pituto. Y esperamos que tenga una pronta mejoría. Para la tía Julia Sánchez también. Lo está... También ella le está costando mucho recuperarse. Y para qué hablar de Gino Morales. Gino Morales está pasando muy mal. Está hospitalizado. Está muy bajo de peso. Van a tener que recuperar a su familia. La verdad que todo el mundo está rezando por todos nuestros enfermos. Esperar que pronto se recuperen. Estamos directamente desde acá, desde La Leona TV. Tratando de tener conexión con Colombia. Colombia, atento Colombia. Colombia. Ahí está llamando él. Ahí está llamando él. Ahí está llamando él. Sí, ahora yo creo que sí. Bueno. Voy a hacer una salud por mi amigo Cardona Mitrovis. Que me está viendo en este momento. Pero es Coca-Cola, Cardona Mitrovis. No es el vinito ese que llevaste de Santiago de Chile. Ahí está, mira. No me deja... No, está muy mal la señal. Está muy mal la señal porque... Mira, yo le mandé un mensaje y no le... Ni siquiera lo ha visto. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos a ver si... Vamos con el plan B. Sí, vamos a entrevistar al Tito de San Javier. Ya. Yo siempre rezo. Circo Imperial. Salud, querido Gastón de Cardona Mitrovis. Y no contesta. No podemos llegar todavía. Oye, yo creo que a la gente... La gente seguidora de la Leona darle un saludo cariñoso. Porque veo que no baja el writing. Seguimos con el writing rellenando. ¿Qué les parece? Yo le recitaría la poesía al Tony. Pero como todos se la saben, no la voy a recitar esta vez. Así que... Solamente salud. Dice salud de Gastón. Ah, pues un saludo para todos los que... Kevin Carter dice. Al Kevin lo está viendo. Un saludo cariñoso para el Kevin. Allá él, si es que está en Australia. Para el Kevin Carter. Un cariñoso saludo para ti. Marcela Telle... Marcela Bello. La hizo el mago de nuevo, dice. Ah, no está bien. Señora Nulla González quiere que la entrevisten. Ah, también que entrevisten a la señora Nulla González. Ya le va a tocar alguna entrevista ya. La señora Nulla González quiere entrevista para ella. Vamos a... Héctor que los tachó el agua con el plan B. Y ahí está. Están llamando de Estados Unidos. Están llamando de Estados Unidos. Mira, Rafita. Todo el mundo está llamando. Todo el mundo preocupado. La hizo el mago. Freddy está llamando a Rafael. Un saludo cariñoso para Rafael. Agualva de allá en Las Vegas. Está llamando Senali Nauf. Dice. El gran escape, dice. Palita dice que el mago que haga desaparecer el virus. Saludos cordiales desde Freire. Dice. Recuerden que en Colombia cuando entrevistamos a Juan Cebolla. Igual tuvimos problemas. O sea, Colombia es un problema de conexiones. Pero bueno. Dice la Johanna Gastón. Hace la sonámbula. Vamos a tener que traer al Tachuela Junior a hacer la gacha tipeca. La gacha tipeca. Vamos a dar un tiempo prudente. Y vamos a ver qué pasa. Rellenemos. Amigos. Quiero comentarles a ustedes que tenemos programación toda la semana. Y que hoy el circo argentino está pasando un momento muy triste. Como lo dijo. No, yo contesto y sale el aviso conectando. Pero se queda ahí. No, definitivamente no entró la llamada. Qué pena, qué vainas. ¿Me estás escuchando, me estás escuchando, Mago Donner? ¿Me estás escuchando, querido amigo? Aunque ustedes no lo crean, él está haciendo muchos intentos, mucho empeño en conectarse. Ahí lo vieron ustedes. Hice una llamada diciendo que está haciendo todo lo posible. Aquí ahora estamos haciéndole la llamada por WhatsApp. Hemos intentado por todos lados. Así que ojalá que podamos. Ahí están conectando. Y ojalá que el Mago pueda conectarse. Lalo Parra. Un saludo cariñoso. Va Lalo Parra, que también está viendo el programa. Dice que llame al amigo Estrellita. Saludo para Estrellita. Eso es. Y Lalo Parra lo está viendo. Un saludo cariñoso para Lalo Parra y su señora. Y ahí me están llamando de Colombia. Dice Colombia Video. No puede. No entra la llamada, dice. No entra la llamada en Colombia. Ahí está. Lo están intentando una vez más. Una vez más. Vamos, ahora sí se puede. Está en línea. Está en línea el Mago Donner. Está en línea. Solamente tiene que contestar. Nada más está en línea. No sé, está muy mal el internet. Ahí hay yo creo que. Me parece que el internet está definitivamente. Está en muy mal estado. Porque cómo no entra la llamada. Atento, atento. Tú lo voy a llamar por ahí. Yo también lo estoy llamando. Yo también lo estoy llamando. Lo estamos llamando todos. Y no entra la llamada. Definitivo. Lo estamos llamando de todos los teléfonos que están aquí en el estudio. Esta es la casa estudio. Porque está ocupado a todas partes. Todos los días estamos conectando. Y se conectando. Tiene videos perdidas. Ahí está el Mago Donner. También está haciéndole mucho empeño. Y para conectar. Y no se puede conectar. Hola Joaquín, ¿cómo va? No, cuando contesto, contesto. Pero no entra la llamada. Igualmente yo le doy la llamada y no contesta. Pero dile que después le vamos a llamar por WhatsApp. Estamos llamándole por WhatsApp. Si yo conecto acá. Es que lo que pasa es que a él acepta la llamada. Pero no le conecta. Él está aceptando el Mago Donner. Él es el presidente del sindicato circense de Colombia. Y Colombia tiene en este momento la asociación, la federación de empresarios de circo. Tiene el sindicato circense que él es el presidente. Y también tiene la corporación de Henry Casey. Que también está dentro de todo lo que está haciendo Colombia. Y Eber Pompeyo también tiene una asociación en sede en Cucuta. Cucuta me parece que es el pueblo donde él tiene su federación, su asociación de circo. Eso es lo que más maneja. Y hoy se está realizando también una mesa del circo tradicional. Para atender los problemas del circo tradicional a través del Ministerio de la Cultura. Y a través de toda esa gente. Así que se está haciendo todo lo posible. Y eso estaríamos ahí. Bueno, ahí estamos en este momento. Tratando de conectar. Y ahí se ve espectacular el veo. El veo de Nanín del programa del pasado. Oye, tengo el video de... Un espectacular video, por si acaso. Vamos, vamos. Un video para ver si podemos conectarlo con él. Si lo podemos conectar. Si no, lo dejamos para el miércoles. Porque ya, fuerza mayor. Nunca nos haya pasado esto. Nos pasó una vez con Francisca. Que nos llegó a la entrevista de Argentina. Otra vez también nos pasó con Evelyn de Crone, de Brasil. Que nos tuvo. Y esta es la tercera vez en todo el programa que hemos hecho. Donde nos falla el invitado. Por solamente problemas de señal. Le hemos estado llamando por todos lados. Y no entra la llamada. No entra la llamada. Pero le vamos a dar la oportunidad para... Ahí me está llamando él. Ahí está llamando él. Vamos a ver. Vamos a estar llamando él ahí. Y le hagamos un intento más. Un intento más. Vamos a verlo. Un intento más. ¿No pasa nada? No. No pasa nada. No pasa nada. Veamos. Espere, le devuelvo la llamada por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Y por WhatsApp. No, no pasa. No, no he contado. No hay. No hay. No hay gente. Antonio. Llamen al flaco. Y se sabe el in. Tengo un video muy interesante. Que podríamos ver mientras tanto. El video de él. Ah. De Armando Manzanero. Oye. Quiero que vean este video. Por favor. De Armando Manzanero. Que es de apoyo al circo que lo hizo en México. Y que es interesante que lo estamos ahí. Miren. Por favor. Bueno, yo soy su amigo Manzanero. Y estoy inmensamente afecto a esa maravilla de espectáculo que se llama circo. Ese espectáculo. Ese espectáculo tan sano, tan blanco, tan hermoso, tan inmensamente agredido. La primera emoción que sufre, la sufre por un partido de esos que, con tal de hacer algo y con tal de tener una acción, le quita los animados al circo. Es inmensamente nocivo. Porque hay niños que no pueden ir a los zoológicos. O a lo mejor el zoológico que tiene en su tierra. No tienen un trinoceronte. No tienen un elefante. No tienen una jirafa. No tienen unos caballos aves como los círculos han tenido. Y yo soy testigo de lo bien que los tratan. Mentira que los maltratan. Mentira que no comen bien. Al contrario, si de algo se preocupan en un circo, es dar buen alimento primero a los animales. Claro, ya no lo están haciendo ahora. Ya les hiciera el inmenso favor que se llama daño, perjuicio, el poder haberse quitado de los animales. ¿Verdad? Deben estar pasando por un momento muy crítico. Aunque estamos viviendo el planeta, no México, el planeta está viviendo una crisis que jamás en la vida pensamos que podíamos vivir. No hay fuerza para subsistir. Entonces acaba de matar uno. Es decir, ¡qué mujer! Sale de un cañón disparado. Esta es tanta admiración que tengo en el circo. Pero a ustedes les guste, en mi casa tengo una fotografía muy apreciada. es una fotografía que me hice de payaso de payaso porque admiro mucho el arte de los payasos ojalá y Dios quiera que se compara ojalá y Dios quiera que el público los niños dejen de ver tanta televisión, dejen de ver tanta tanta cosa si el net te cae y cosas que no valen la pena y que vean lo más importante que es un espectáculo sano blanco, como es decir por cierto, no sé que de mis amigos les mandé le mandé una marcha que escribí para que pudiera servir para ese despide que tenían los hijos antiguamente ojalá me haya recibido, no tengo acusos de recibo de ninguno pero no me da pena ni tengo este cansancio voy a sacar muchas copias y le voy a dar una copia a cada circo porque es una marcha que escribí y muy bonita y yo así que aunque parezca yo mamú pues todo lo que yo escribo lo escribo muy bonito y esta no es la excepción para todos con todo mi amor para todos los señores del circo que tanto amo mi marcha que se llama justamente el circo gracias fuerte aplauso fuerte aplauso para el señor Armando Manzanero y yo creo que aquí me está diciendo él que no puede que le hace empeño y yo le estoy poniendo lo hacemos el miércoles sin falta así que yo creo que eso lo dejamos para el miércoles pero no nos podemos ir así por así porque tenemos en este momento ahí está ¿qué pasa ahí? ¿pasa algo? déjame probar la última vez la última vez la última vez la última vez le diríamos ojalá para el miércoles para que para que empiece la Leona TV el miércoles comenzamos con el mago Doner así que no se preocupen que el miércoles va a estar dándonos toda su impresión del circo colombiano y la vida del sindicato circense pero hoy nos vamos a ir con las pymes con todas las pymes que querían verlo de nuevo aquí están las pymes que lo vamos a ver de nuevo atento con eso las pymes se nos van se nos van las pymes ya ya vamos con las pymes ya vamos con las pymes ahí ahora con la pymes amigos pusimos punto final a las pymes del circo hoy pequeñas y medianas empresas lo están pasando mal con el coronavirus o apoyan a la pymes porque si no esto va a ser una masacre muchas pymes tendrán que cerrar estamos jugando un partido difícil pero una vez más lo vamos a dar vuelta asómense a su ventana y aquí va el carrusel muy bien hola que tal que tal amigos de Leona TV estoy aquí con mi emprendimiento que es el carrusel el carrusel de la delicia todo esto gira y por supuesto los niños van comprando los dulces pero también tenemos novedades por ejemplo acérquese por favor para que vean tenemos los algodones que me prometen que vas a ser vota a Otés vota a Otés vota a Otés vota vota a Otés vota a Otés vota a Otés vota a Otés vota vota a Otés que va a querer que va a llevar para eso estoy para servirle así que aquí estamos con nuestra primer de carrito de la feria hecho de los recortes de la carpa este piso carpa mi nombre es el franco soy peruano trapecita peruano espero que se encuentren todos bien amigos chilenos como ven todos estamos haciendo afectados por esta pandemia y bueno este es mi emprendimiento hola buenas tardes soy ángelo andrich soy el dueño del circo rodas pero como hay que reinventarse yo me dediqué a la chatarra hola soy la señora doni todos me conocen en el circo vivo en la cisterna y mi pasatiempo es haciendo mis carteritas de chapitas de botella muy hermosa más de eso tengo cole para el pelito para la señorita todos nos gusta andar con un moñito tengo llaverito de zapatito con nuestro siguiente emprendimiento ellos son mascotas gabel así los encuentran en instagram arroba mascotas dabel y ellos ofrecen productos orgánicos para mascotas estamos aquí en el puente guinmaipo aquí en la partida empolvados 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 para lo cual he recibido apoyo de muchas personas de mi cuñada de las hijas de mi hermano los maridos de mis sobrinas que me han apoyado también en forma económica como para comprar los frasquitos que todo esto se compra y es plata y me ha ido más o menos por la venta por lo tanto había que buscarle un nombre al emprendimiento y buscando tratando de que sean nombres de cosas de circo porque la glorieta la marquesina y todo eso son un nombre que ya estaban inscritos y como hay muchas personas que me están apoyando en esto es como una trupe de personas entonces le puse la trupe a mi emprendimiento que se llama la trupe de las mermeladas los dulces tradicionales del circo se lo hice por ambos lados y aquí adentro llevo las palomitas manzanas confitadas llevo los algodones de azúcar también llevo chilenito llevo cuchuflí empolvadito ahí arriba también llevo para variar un poco llevo los detergentes llevo confort lisofor llevo toallita húmeda de todo un poquito así que fuerza a todos mis compañeros de circo que a lo largo de todo chile también están haciendo lo mismo hola a todos me presento mi nombre es holanda cartes le presento mi carrito dulcemente estamos ubicados aquí en el antes jardín de mi casa para ofrecer nuestros productos tradicionales las palomitas de maíz los churros españoles con azúcar flor con la salsa de chocolate churros rellenos el rico algodón de azúcar y el helado bueno esto es un proceso largo porque todos los huequitos no tienen camarones vamos a estar aquí una hora dos horas para juntar para juntar los camarones la cantidad exacta que son más o menos 100 camarones para vender en la carretera con 100 camarones diario me conformo ya llevamos como 5 ya jajaja jajaja portugal estoy acá en la cordillera de la sexta región y este es mi negocio trabajo acá en los capitos y le agradezco mucho que ustedes se preocupen por la gente de circo que el señor les bendiga siempre por ese gran gesto este es mi pibre llegamos con el payasizo con el carro de las golosinas entregándoles el cariño sí señor pan americano ha estado casi cuatro meses separado dulce y sabrosas manzanas acarameladas ricas manzanas conficadas es el carro de las golosinas separado a solamente mil mil empolvados alfacores chilenitos lengüitas merengues montañitas bueno como ustedes pueden ver este nuestro emprendimiento tenemos palomitas de maíz turrones de azúcar manzanas confitadas toda clase de dulces atendido por la señorita si grisala el gran circo chamorro le ofrece los ricos berlines los deliciosos queques y la exquisita marraqueta tradicional marraqueta cruz y el bebe sierichita y los berlines el queque y la rica marraqueta todo prescrito como a usted le gusta promoción por la compra de cualquiera de nuestros productos eres el delicioso culo artesanal tradicional del circo completamente gratis no 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 queridos amigos el miércoles vamos a dar completo la pyme de los ganadores con el como está, pero aquí lo estamos dejando al Mago Donner para el próximo miércoles, ya estamos en acuerdo con el problema de señal entre Colombia y Chile, ese es todo el problema, y ahí está el mensaje de él Hola amigos de La Leona mira, estoy aquí intentando comunicarme con ustedes, no puedo no sé si se podrá hacer el miércoles, para contarles mucho de Colombia y cómo estamos y cómo va la labor circense aquí desde nuestro país cafetero, un saludo especial para todos y disculpe por el internet hoy estuvo muy mal un saludo especial para todos y que viva el circo nos vemos, nos vemos, nos vemos el próximo miércoles sin falta, amigos hemos llegado al punto final de La Leona TV, con mucha sintonía agradezco a toda la gente que siempre está esperándolo hasta última hora con todo su con su mensaje, con toda la gente que nos que aportó así que para toda así que para el próximo miércoles están todos invitados a un programa más de La Leona TV donde de Colombia el presidente del sindicato circense nos hablará de sus pymes que también hicieron ellos allá y todo lo que ha pasado muchas gracias amigos y estamos listos mire, ahí está el cuadro de honor de los ganadores de las pymes 2020 la Angela González la Giovanna Cartes arriba en el podio la primera la segunda la Angela y Oscar Ríos el más creativo manden sus números de Ruth para hacerle la transferencia a todos para que el miércoles ya estemos presentando el nuevo premio el nuevo concurso que esta vez el señor Miguel Bello dedicó para los niños del circo los que están en la casa haciendo tarea hagan el mejor dibujo y lo mandan a partir del próximo miércoles y vamos a ver si el mismo jurado se atreve una vez más a colaborarlos con todo eso queridos amigos llegamos al final de La Leona TV muchas gracias por su asistencia a la audición de el nuevo invitado para la mañana mañana salvo sol mi alegría está en tu amor hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz te exaltaré y mucho adoraré porque yo libre soy en ti y eras todo mi vivir las cadenas fueron rotas en su nombre yo he vencido libre soy libre soy cuando soy me hiciste libre yo puedo danzar me hiciste libre por tu gran amor me hiciste libre yo puedo gritar que libre soy ¿cuánto soy? para mañana para mañana mañana Circo y Reflexión nos vemos en La Leona TV y su programa durante toda la semana tendremos programa estelar todos los días un diferente tema para entretener a todos los amigos del circo a través de Chile y el mundo saludos cordial a la plataforma internacional desde México para el mundo donde está ayudando a la publicidad ayudando a relacionar a todos estos programas de todos los programas de conversación de América con el circo a través del mundo muchas gracias a todos los señoras y señores para todos una cordial invitación pasen a ver el circo hoy como ayer el circo no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos la mágica alegría que nunca más se olvida pasen a ver el circo que no más se olvida ni siquiera nos fijas primero